Tocayo, ¿todo listo, no? ¿Estás bien? Estoy full equip. Charlie, te veo ahí con el micro puesto, los auriculares, el pinganillo. Preparado. Está perfecto. Yoti, luz de tiktoker, encendida. Estoy, estoy. Bueno, pues vamos, vamos listos, despegamos. Hola a todos y bienvenidos a este séptimo episodio, ojo, de la segunda temporada de este nuestro querido llamado podcast. Podcast que ya sabéis que va como diría la tele diario, como un pepino. Va como un pepino, Yotis. Va como un pepino, tío. Ahora mismo, ojito, voy a dar números que luego Antonio si no me echa la bronca. Ojo al dato, 15.183, ni una más ni una menos, reproducciones por episodio, medias, 15.183. Y muy importante, de esto sí que, como dices tú, se habla muy poco un podcast en el que ha sido injustamente tratado la semana pasada, no se nos han nominado los premios Ondas, cuando estaba todo cuadrado, no se nos ha nominado, no hemos hablado de eso. Echamos la candidatura. Echamos la candidatura, no se nos ha nominado. Digo, también os digo una cosa. 15.183 reproducciones y no se nos ha nominado. Ahí te digo. Hay que tocarlo. Tocallo, ya no lo queremos, a mí ahora que no me vengan el año que viene... Yo ya no quiero medalla olímpica, pasa. Suplicando. Ay, es que ahora sí que queremos nominados para los Ondas, ahora sí. Pues iros a la mierda ahora, hombre. Uf, qué violento. No, no, así lo digo, estoy enfadado, tío. Yo no quiero la Ondas. Este audio se puede extraer el año que viene, pero yo no voy a recogerlo. A ver, un podcast bien estructurado Con sus secciones, tenemos nuestras secciones Tenemos nuestro orden más o menos establecido Joder No, más o menos Joder, y también, está trabajado Está trabajado, hay una ingeniería del audio ahí buena Pero hoy no, ¿vale? Hoy vamos a olvidarnos del orden Bienvenidos a todos al caos más absoluto Bienvenidos al freestyle Porque hoy tenemos con nosotros Madre mía, yo no sé Es un caos tope de gama Caos tope de gama José, ¿cómo empezamos? ¿Cómo te presento, tío? ¡Guau, a mí! Yo ya lo sé Exprovenido menos Es que contigo es muy difícil Hacen muchas cosas, tío Vamos a intentarlo Te hago tres preguntitas, ¿vale? Tú sí o no me tienes que contestar Luego ya te enrollas, pero esto es rápido Cortita y al pie, Antonio Cortita y al pie, sí o no A ver si lo conseguimos ¿Campeón del mundo junior? Sí Sí, ¿no? ¿Campeón del mundo sub-23? Sí, señoría Sí, señoría ¿Campeón del mundo élite? Prometo ante ustedes que lo dicho es cierto Sí, señoría ¿Y ahora qué? ¿2023? ¿Te has cansado ya de jugar con niños? ¿Y ya preparado para la categoría reina? ¿Cuál es el siguiente objetivo que tenemos? ¿Lo demás está en 40 o qué? Me he metido en la categoría máster Y escucha, yo en élite Tarde 10 años En ganar una categoría élite La máster he entrado por la puerta grande Rollo elefante de la cacharrería Pero Tuve ahí dos días Me dieron un buen correctivo De salida Luego ya me centré un poco Me absorbió esa aura Que tienen los másters Que te hueven ahí Te hueven una hiena Eres hiena O huele sangre Tiburón Porque tú vas tranquilo Pero la cosa no va a ser así Todo el año, yo creo No va a ser así Yo creo que me han dado pececito Porque ellos aún no están en pico de forma Esto es como cuando los de carretera ahí disputan Los buenos buenos Salen ahí No sé qué La Challenge de Mallorca y tal Y gana ahí Gana uno en Puchmacho Y dice Soy un puto escalador Y ahí resulta que es febrero Y cuando llega el Juliembre El que ganó en la Challenge de Mallorca Se le hace largo el Juliembre Pues lo mismo Yo esto de Tartesos no creo Yo creo que ha sido flor de un día Que si hay algún despistado Que sepa que has corrido un máster en Tartesos Por primera vez, ¿no? Sí, sí, sí Ningún despistado por hacer Bueno, ya lo sabéis todos Lo habéis visto en el título Tenemos con nosotros Al Fakim José Antonio Hermida Por segunda vez Bienvenido, Hermi Muchísimas gracias por estar aquí Gracias 10 aplausos Buen aplauso Aplausos del mundo De todas las categorías Menos las de Marte Aplausos de teatro Es verdad Es verdad Es verdad Que la coña esta de máster Lo que dice Charly Para los que no lo sepáis Hermida ha debutado En categoría máster 40 Hace dos fines de semana En Tartesos Y Charly se quedó No nadado ¿Por qué te quedaste Sorprendido, Charly? Claro Porque en la primera etapa Ya Hizo un reel En el que definía Claramente Lo que es la categoría máster Y claro Los que hemos corrido En categoría máster 40 Que sabemos un poco Que se mueve ahí En ese negocio Es que claro No podías haberlo definido mejor Y a mí No podía parar de reír Viendo el reel Y bueno ¿Cómo fue? ¿Por qué has acabado En la categoría máster? Cuéntanos un poco A ver Que te ha traído hasta aquí Os pasé el escane rápido ¿Eh? Uy madre Solo me queda Bueno Que nosotros Nosotros nos hemos quitado Tú fíjate Antonio y yo Este año Nos hemos apuntado a él Y te Yo estoy en el proceso Yo estoy en el proceso De tirar de paracaídas Y marcha atrás ¿Eh? Tú No Fue un error Un error de cálculo Que Antonio Ortiz No te venga arriba Un error de cálculo No, reconoce Venga No, no Un error de cálculo Y Antonio Ortiz Me lo ha recordado más de una vez Y me ha dicho Tete Tú no cometes errores ¿Eh? Estás cogiendo Ojo El invierno este Te has acomodado Le has echado la mochila A 4 kilos Y encima Te están fallando los cálculos Ya no juegas tan bien Al póker como antes ¿Eh? Y Y la jugada fue Que me saqué La licencia Con bike training Con Mikel Ángel Saiz Mi Mi ex Entrenador también Y compañero en las retransmisiones De Red Bull De la Copa del Mundo Y me sacaba con su club Entonces por lo típico Oye que tengo que ir a Tartesos Con las prisas y corriendo Porque un máster Un máster es un ansias Está el 1 de enero En todo en todo El 1 de enero El 1 de enero Ya está enviando el email Y el 2 ya quiere la respuesta del club Tengo licencia Tengo licencia Tengo licencia Tengo licencia Claro es que los ciclocross Son en la primera semana Aunque corras el 20 de enero Pero la licencia Hay que tenerla Porque si no No eres ciclista Dejas de entrenar Si no hay licencia No se entrena Si no hay licencia Se hace rodillo Y Y entonces pues por edad En la Federación Catalana Pues le llego a José Antonio de Vida Por edad 44 años Venga Máster 40 Y me llegó Digo No A la hora de verdad Aún no estoy preparado Aún no estoy maduro Y Y nada Pues me apunté A la categoría máster Me lo pasé bien Ojo No fue la primera carrera La primera fue Valdemorillo Ah claro Cierto Cierto Pero ahí fuiste Mar de Chile En Valdemorillo Ahí está No te metiste en fregaos No Ahí lo camuflé Iba un poquito por detrás El rodar El rodar del máster Sale Veo un poco la jugada Como están Miras un poco Si se les ven las venas Ahí Por debajo de las perneras Porque en Madrid Se corre siempre con perneras En Valdemorillo Te vas mirando un poco Tal Pero sobre todo Un máster Lo que hace El primer mes del año Es analizar La máquina del rival O sea Analizar bicicletas Él ya Él ya va sobrado De potencia y fuerza Un máster Nunca Nunca piensa que es inferior Ya siempre Sabe que es superior siempre Ya es genético Eso es genético Entonces lo que hace Es analizar la tecnología Del rival Y ahí un poco El segundo reel Que la categoría máster Van a presupuesto abierto Son como el INEOS El UAE El Tinkoff Pues todos estos equipos De oligarcas Van a presupuesto abierto Entonces Un máster La primera carrera Sabe que está en pico de forma Siempre Siempre está en pico de forma Analiza La tecnología del rival Entonces si por ejemplo Por decir de una manera El segundo De Tartessos Ya tiene bici nueva Ya sabe con qué ganó El primero de Tartessos Entonces Ya está Esa es la buena Ya está pidiendo La rueda sincro Ya está pidiendo Los rodamientos Ceramic Speed O sea A presupuesto abierto El tío se compró una bici El 1 de enero Y en febrero ya tiene otra ¿Por qué? Porque el rival va por delante Entonces Van a presupuesto abierto O sea ¿Y cómo fue el límite La imaginación No el dinero? El límite Lo pone la imaginación No lo pone el dinero Claro En un máster Es infinito O sea En categoría máster Es infinita la tecnología Utilizan lo que ha Pues hasta el final No hay problema No hay problema Muchos de ellos Tienen contacto directo Con los de marketing Ingeniería de las marcas Hombre ya te digo Son unas ansias Son unas ansias Sí, sí ¿Cómo fue esa primera etapa? Que cuando Nos pasasteis Y yo te veía asustado Y dirías No, es que tengo que ir detrás de estos Porque es que se me van Y tengo aquí ¿Cómo fue eso? De salida a fuego Ya, claro Entiendo A fuego más que el elite Escucha Se salió Pero con una locura Pero una locura Ansia Es que flipaba Yo pensaba ¿Cómo podemos salir así? Un rollo short track Y encima Vais encontrando Con setos Con todos los respetos Vais encontrando Con los setos por delante Y claro Ahí se montaron unas buenas Escucha La primera de Tartesos Fue una pasada Bueno, salimos a fondo Eso de entrada Trujillo José María ¿Cómo se llama? Carlos El autóctono Macías No, Macías Pero luego estaba El que llamaste psicópata Luego Sí, el psicópata Este como repartía Tú Estaba en el jardín de casa Y repartía Pero de mala manera Un puto psicópata Un faquir Pero del dolor Pero para los demás Él no siente ni padece El psicópata De los carcetines amarillos Le iba llamando por ahí Sí, sí, sí Es un faquir Del dolor ajeno Tú Él no se lo aplica Se lo aplica El dolor a los demás Y salimos a fondo Me extrañó Me extrañó Porque estaban muy suaves Nos metimos en los primeros senderos ¿Os acordáis? Los primeros senderos Que llegaban súper pronto Tenían Pasábamos la categoría Fémina Y élites Que iban cayendo ya Pues eso Los rezagados ¿No? En una manada Siempre hay los rezagados Se dejaban ahí Pues para Para camuflar el rastro De los primeros ¿Sabes? Y no les chillaban ¿Eh? No Lo tenían claro No, no, no Bien, bien Muy bien Lo que pasa es que Cuando salían a pista abierta ¡Buah! Flipas Que tenías que atar Los cinturones Así como los de rally De tres puntos De anclaje Te anclavas Y ya va para atrás Y ya Yo me acuerdo ¿Cuándo fue? Está carrero Así Cuando volvíamos otra vez A Al punto de salida Sí A Cartaya Que cogimos el carril bici aquel Sí ¡Buah! Allí apareció el autóctono ¡Buah! Increíble Con los calcetines amarillos Yo creo que le daban fuerza a tú Sí, sí Pero nos puso a todos firmes Iba a Raña Raña Que no ha hecho kilómetros en plano con la cabra ¿Sabes? Casi No veas Le petó un pistón Tenía aquí un bulto Digo Tete, ¿qué ha pasado? Y el V8 El V8 le había petado un pistón Tú Había salido por el lateral El Capot El Capot tenía ahí un pistón Una biela petada Madre mía Cómo iba Nos pasamos súper bien La verdad Pero me espanté un poco Y ya me puse todo loco Ya pasé a Charlie y Anko Bueno, no A mí primero A ti primero A mí en el carril bici Yo creo que Jorge Lo llegamos a coger Lo cogimos después Que venían los rampones Que fue cuando me dijiste Tómate el gel Que esto se hace bola Y justo ahí cogimos a Jota Sí, sí Pero el detalle fue Llegar adelante Darme cuenta Que estaba metido En la pelea Y decirles No, no No quiero pelea Y me fui para atrás No me interesa esta movida Que ya veo yo Que los últimos 20 Van a ser Fuegos artificiales Y la categoría Máster es así O sea ¿Qué pasó luego? ¿Me lo confirmáis o no? ¿Qué pasó en la meta? Os lo dije Si es que lo advertí Hubo una hostia Hubo otra Hubo otra Hubo otra gana Entraron ahí Entraron a tres Rollo Fórmula 1 Era un rollo Fórmula 1 Y Valentino Rossi Y Márquez Un rollo ahí A ver Solo sale uno de esta Claro Es que tú En las A lo mejor 400 carreras Que has hecho en élite Que seguro que son más Tú no habías vivido eso Tú esa sensación No la has tenido nunca Hombre Alguns de Rojas He vivido ¿Eh? Alguns de Rojas Sí, sí Sí, pero de ese nivel no No, pero no Ese ansia viva Ese ansia viva Es de la salida Esa 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 Vocera de sangre Eso no he vivido nunca No, eso no he vivido Ese mirar Ese mirar ahí Con lágrima No, no, no Eso no he vivido Pero También un poco Hay que defender A los masters Sí, luego te fuiste adaptando Poco a poco, ¿no? Yo me fui adaptando Sí Pero al final también Lo voy a decir Es que los masters son El IBEX 35 Y luego hay El IBEX 40 Mueven el mercado Las grandes empresas Mueven el mercado Es que no nos damos cuenta Pero son los que mueven El mercado del ciclismo Los masters ¿Quiénes estamos aquí? Fíjate Fíjate Aquí El Jorjito El único aquí El pipiolo Que aún Sí, el único élite De verdad Aún le están pagando las bicis Alguien se las paga Y nosotros El pipiolo Alguien le paga las bicis Pero aquí estamos Los masters 40 Los que movemos el mercado El IBEX 40 somos Es que Cuando Charlie dice Que lo clavaste a la primera Que fueron Te hicieron falta 20 minutos Para darte cuenta En la etapa 2 Ya te mimetizaste Sí O sea Ahí ya dijiste Pues si soy master Yo soy master Sí, empezó a ver El corazoncito De los master 40 Que también Lo tenemos No, fue en la etapa 3 En la etapa 2 Me resistí Sí Me resistí Pero En la etapa 3 ya no podía Me acorralaron Me acorralaron ¿Sabes? Ahí que te acorralan Y dices No hay escapatoria aquí En la 3 En la 3 Ya me inocuaron El veneno El veneno master Ya pues Pues lo típico Pues la típica farmacéutica Que habrá creado algo Para masters Y me lo inocuaron ya Y ya me metí Ya me meticé Con ese espíritu De Ya iba en carrera Iba pensando En ir rápido Y en comprar cosas Ya veía al rival Que iba adelante Y digo No puede ser que vaya tan rápido Tienen que ser esas zapatillas Tienen que ser las de MT Tengo poco carbono Tengo poco carbono Sí, tengo poco carbono Son las de MT Son las de MT Son las de MT Entonces le miraba El porta bidones Y digo Un arundel Un arundel Eso es lo que quiero El arundel Ese tiene que ser Ese es el que quiero Ya No había acabado la carrera Y ya sabía Cómo mejorar Tú Acababa la etapa Ya Ya lo tenía Adentro Y el último día Bueno En la etapa 3 En la etapa 3 Tocaste ya pelo Sí Tuviste que Claro En la etapa 3 Te subiste al cajón Por primera vez En tu trayectoria Sácala Sácala Escuchad Espera No os oigo Voy hablando Ahora podemos putear Ahora soy de la tele Ya sabéis Ahora al ser de la tele Tengo protocolo Me presento un poco Aquí la jugada Tengo todo Que es el mal de ayer Que está ahí arriba Copas del mundo Bueno Copas del mundo Es esta El globo Copas del mundo Lo tenemos Lo tenemos Tengo ahí Un funko Un muñequito Pero arriba tengo Las medallas de campeón del mundo Todo el protocolo Todo esto ya Y luego entonces Tengo la sección La pro La buena La del orgullo Tengo Ganador de la Cape Epic Entonces tengo aquí Mis tartesos Ahí está Ahí está Sí señor Tartesitos De madera Los tengo aquí El podium Podium Y general Aquí Cuando vienen los invitados De verdad Les saco El de la general De verdad Tartesos Tri overall Tercero en la overall Para amasar O sea Esto es como se hace en el pan Ellos Sin gluten Pues lo amasan Con el tercero Tartesos Que os parece Que la gente No os oigo Ponte Ponte Lo gracioso Es que la gente Que estáis viendo esto Creéis que el mío Está de coña Como no no O sea Lo primero que ha hecho Nada más conectarse Hoy en el zoom Que nos ha enseñado Antonio Que no están Ni Jota ni Charlie conectados Que medallas nos ha enseñado Lo primero Las dos medallas más importantes Que tienen en su vida La primera Nos ha recibido Con la medalla de Tartesos Ahí está Ahí es la que tiene Su medallita de finish Es de Tartesos Podium Tercero en la general Un segundo Y tercero Pesa, ¿eh? Pesa, ¿eh? Sí, sí, sí Es un trochón aquí guapo Esto es de los fenicios Por poco es de los fenicios Esa buena Bueno, es Tartesos De los Tartesos De la historia de Tartesos Es muy graciosa El riotito Que se sacaba oro De oro Pero ahí está ¿Sabes? Saben Tienen Tienen el hábito De hacer cosas ahí De medallas Sí, los orfebres Y bueno Y luego tiene otra La pequeña Nada que ver Tengo una pequeñita La pequeña Es la olímpica Es la olímpica Y escucha Ya sabéis Eso no cuenta Ya sabéis De cuál estoy orgulloso, ¿no? Vale La olímpica no cuenta Es de categoría élite Ahí está Esa cuenta Y ahora Ahora que hay que decir Que estás orgulloso De la de Tartesos Entrando un poco Porque en la categoría Master 40 Se ven mucho Mucho Expro Al final Bueno, pues es Es el IBEX 40 Que viene fenomenal Para la economía Del ciclismo Pero también Bueno, pues es Es un lugar Divertido Para Para muchos Espros ¿No? Totalmente ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Ciertamente Bueno, ahora que Lo has conocido Desde dentro Porque Bueno, tú Te has estrenado Pero hay mucho Por ahí suelto En realidad mola Ahora nos echamos aquí Las romitas Y es que somos Master 40 Al final mola Porque es una categoría Chula Porque No te vengas arriba No te vengas arriba Piensa lo que va a decir No, no Hay que tiraros un cable Que nos van a pasar Hay gente ahí Disfrutando de la bicicleta ¿No? No, no, no Escucha Que luego hay una categoría Superior La medio siglo Esa es chunga Hostia Estos tíos Ya han visto la luz En el túnel O sea, ya se es igual O sea, no hay marcha atrás Esto ya es para adelante Entonces Esto ya Ni presupuesto Ni nada Esto ya Van Otras rimas El medio siglo Ya es otra categoría Pero Pero como categoría Mola Al final tengo Es una categoría Que la gente Hablamos mucho sobre ella Y nos echamos las risas Pero al final Es una categoría De reencuentro Yo no le pondría Master 40 Yo le pondría La categoría de reencuentro Que todos aquellos Que te has encontrado En el camino Y que cuando eras Joven Empezabas a hacer Mountain Bike Y tal Y luego por circunstancias De la vida Unos han pasado a pros Los que menos Pero muchos Se han quedado por el camino Curiosamente Te los vuelves a encontrar Otra vez En la categoría Master 40 Y hay que tirarles Ahí un capote Y en realidad Mola En realidad Mola encontrar A todos aquellos Que Hola tú Que corríamos En junior ¿No? Antonio Ortiz Que corríamos En juniors Que no sé qué Mola encontrar Los ves que son los mismos Con la misma ansia Ahí haces un análisis Y te das cuenta Con las entradas Alguno ves que viene de Turquía Y dice Tío te has pasado Te has pasado Te has metido aquí Todo el toldo guapo Tío Pero mola Porque al final Es un reencuentro Es una categoría de reencuentro De remember Y ves que la gente Está igual de estropeada Está igual de estropeada Que cuando eran juveniles Pero Pero se anotes Tío Mola Se anotes Yo creo que al final Nos gusta tanto jugar a las carreras Que muchas veces Dices Que tengo que hacer Que necesidad tengo yo De pelear con el chaval este De 25 años Si puedo estar Peleando con mis amigos Que eran los colos Que corría yo antes ¿No? Sí Sí Pero bueno La verdad es que Al final te encuentras Gente Pues eso Pues Macías Trujillo A Tomás Misera Que no me lo he encontrado Porque no ha corrido Tartesas Pero te encuentras A Misera Te encuentras A Iván Raña Mira Ojo Ojo Que Iván Raña Tiene licencia de élite No te vengas arriba Es verdad Es verdad Que porque tú Hayas patinado Y hayas Sacado licencia de máster Y quiera quedar bien No metas a todo el mundo En el mismo lote A Ortiz Le tienes un poco de gustado A él lo sabe Lo sé Lo que dice Está indignado Está indignado Está indignado Sí Me lo dijo Tal y como ha llegado Lo que pasa es que te lo queda mucho Me dijo Te voy a dejar de hablar un día El primer día El primer día Cuando te metí al pelo Ya dijiste Bueno le voy a empezar a hablar un poquito Sí porque los másters Los másters Sois muy de eso Cuando tenéis el día En el que le metéis los pelos Para adentro A un ex pro Venido a menos Todavía con categoría élite Os gusta mucho Ahí sacar el temilla Oye Que estoy aquí Que soy máster Pero estoy aquí Claro Es como diciendo Que soy de tu misma edad Pero yo tengo la licencia Máster Pro Tour Tú tienes la élite No sé por qué Pero que yo Estoy por encima tuya Y ahí es donde yo te vi venir Lo que pasa es que yo tengo Tanto respeto Porque al final Hermida Es un tío Que ha nacido con un talento privilegiado Y un físico envidiable Eso es inevitable Entonces puede permitir Que todos estos alardes Pero yo estaba enfadado Claro que estaba enfadado Porque me quiso justificar Por teléfono Porque había sacado La licencia máster A mí no me convenció Llegó allí Intentó convencer a todo el mundo De lo mismo que está convenciendo aquí O intentando convencer aquí A la audiencia Todo mentira Todo mentira Porque el primer día dijo No yo es que A mí no me interesa subir al podio No me interesa Espera que me llaman Que me llaman Esto no me interesa Viene el repartidor de Amazon Y Sápira ¿Se ha acabado? Era el de Amazon ¿Se ha acabado? ¿Te has acabado o no? Te tengo que poner firme No, no Estamos en un plan Estamos en un plan Claro es que no respetas Ni a los viejos ya No respetas ni a los viejos Si alguien Si alguien te ha respetado Ponte, ponte eso Ponte en auriculares Si alguien te ha respetado a ti No, no, es que no quiero Que no quiero Que venía a hablar de mi libro Y que no quiero ir Esto no me interesa Aquí que tenéis en este podcast Que estás todo el día Metiéndonos con la gente Con la gente vieja La gente que ha levantado Este país Ha levantado este deporte De aquí A derrumbar Nada Y que estáis hablando Típico es que os vais a Egipto Y le tiráis piedras A las pirámides A ver si cae Venga, a ver Solo por ver caer las pirámides Por hacer daño Unos destructores Yo tengo que reconocer Tengo que reconocer Que he visto la trayectoria profesional De José Antonio Hermida Estuve presente En primera persona allí Cuando ganó su primera copa del mundo Sí, es verdad Y tengo que reconocer Que estaba en la crono de Tartezo Más feliz Que Napa Valley Cuando ganó su primera copa del mundo De Estados Unidos Sí, sí, sí Sí, lo veía Lo veía Pero, pero, pero Que es lo que yo me mosqueaba Primero Los planes le fallaron Porque no se suele equivocar Es muy raro Que se le escape algo Lo tiene todo siempre Muy, muy medido Y en una partida de póker Ya sabes que es un ganador fijo Ahí dice No, aquí Carta buena Carta buena siempre Siempre saca la carta buena Pues el día de antes Ya ahí dio una pinceladita Con el podio Y dijo No, es que se me ha escapado Porque no tenía el control Mentira, mentira Tiene siempre el control de todo Desde hace 30 años que lo conozco Siempre el control de todo Mentira Pero es que en la crono Fue peor Fue peor Porque encima Hizo podio Mantuvo la general Pero el que le ganó fue Un rival de toda la vida Que es Juan Pedro Trujillo Que ese sí que es un máster pro tour En toda regla consagrado O sea Trujillo ha pasado todas las categorías Su 23 élite y máster Con total legalidad Ha dicho Yo estoy aquí Para disputar Pasó a otra Estoy aquí para disputar En su día fue profesional Y ahora es máster Desde el minuto uno Pero tú no Tú quieres vender aquí la moto Máster pro tour No sé qué Todo esto que estás contando Está muy bonito Que es verdad Que además El análisis perfecto Pero que tú El podio Te hizo mucha ilusión A mí Me puse tilín La verdad es que me puso tilín Y ojo Y ojo Para terminar Para terminar Campeón del mundo De todas las categorías Como ha dicho Antonio Sub 23 Junior Élite Copas del mundo Medallas olímpicas Pero no eres campeón del mundo De máster pro tour Y eso Y eso lo tienes que llevar En tu mochila Tiempo al tiempo Pero Tiempo al tiempo Te llevamos tres carreritas Eso te iba a preguntar Después de tu primera carrera Has cambiado ya de opinión O sigues pensando En cambiarte la licencia A élite Como dijiste Que ibas a hacer Bueno Le vale que lo medite Porque tenemos un plan Junto Ojo Ojo ¿Qué haces ahora? Es que me habéis puesto Entre las cuerdas de la pared Ya por lo pronto La siguiente cosa que hice Fue pasarme al rollo media Al rollo mediático ya Ya Bicicleta eléctrica Un poco para La transición No Una bombita de humo ¿Sabes? Para un poco Para el personal Lo típico que Lo típico que hacen los políticos En vez de apagar un fuego Pues enciende un otro Por al lado ¿Sabes? Para que no se hable Lo has hecho rápido Lo has hecho todo rápido Porque Has encalomado Tartesos Con Y ahora ya Si queréis Hablamos del tema Que a mí más me tiene loco De esta semana Porque estoy muy enganchado De el mira Más eléctrico Claro Cuando dice a Antonio Que no se le escapa nada Como te hemos visto disfrutar Se ha engañado Casi a 200.000 seguidores Que tiene Pero a mí no Pero a mí no A mí Tete Tete O te me pongas así Sabes que Y para las cositas Que tenéis juntos No pasa nada Si con que hay una licencia Élite Ya vais los dos Al mismo sitio Es verdad Es verdad Ya puedes participar Yo lo tenía claro Yo lo tenía claro Yo salía ahí Yo salía de Tartesos Con la cola entre las piernas Escopeteado para arriba Y Ojo lo vi muy rápido Digo Oye Si llego a Pucherdá Me espera una pobareda guapa Porque Son 12 horas de coche No sé qué Los medios de comunicación Más de 40 Y digo ¿Sabes qué? Párate por el camino Monta aquí una bomba de humo ¿Sabes? Un Un camuflaje ahí Montas un Festivalillo de estos Pum Mediterráneo Epic No sé qué Pam Teletubi ahí Una cámara Y ya está Lo del reel ese de máster Que no se hable más Y que se hable Y ahí lo hice Eh Tinta calamar Es una transición Esto se llama Tinta calamar Por el camino Para no llegar a casa Como héroe Como eres Es que me arriesgaba Claro Es que soy el primer podio En categoría máster Me arriesgaba A llegar y tener que ir Al balcón del ayuntamiento Ya te digo Otra vez Que lo he hecho En los grandes momentos De mi historia Lo he hecho Pero Pero Claro Pero aquí lo sientes más Aquí lo sientes más Te tenías que haber llevado a general Si no Si no No hay podio Esta es la de consolidación Es la de consolidación Me arriesgaba al balcón del ayuntamiento Tema Tema eléctrico Que Como decía A mí me ha vuelto loco Desde el Cuando empezó esto El jueves Creo que empezó Pues cuatro días El jueves Pues bueno A los que no lo sepáis Hermir ha estado Este año Por primera vez Cubriendo Nunca mejor dicho Mediterráneo en Epic Y desde dentro O sea ha sido Un auténtico espectáculo Yo tengo que darte la enhorabuena Como consumidor Ha sido Impresionante Guapísimo Además Como dice Charlie Se te ha visto disfrutar un montón Y a todos los que hemos seguido Las retransmisiones Tanto el jueves Como el viernes Como el sábado Como ayer Pues no lo hemos pasado muy bien O sea no lo hemos pasado muy bien Tanto con Con Inmal Ventura Con Laura Contigo Con el comentarista Sé que estaba ahí Que es muy cachondo Y que no me acuerdo Cómo se llama Carlos Carlos Me partía el culo Con las entrevistas que hacía Digo hostia Este tío está de la puta olla Les hacía unas preguntas Es DJ Es DJ Divertidísimo Es el típico Que va a todas las fiestas De Valencia Y bueno Toda la comunidad valenciana Es DJ Tiene antecedentes Tiene antecedentes Entonces Buenísimo Bueno Este pincha bien Este Sí Sí Pero no estamos hablando de pinchar Cuando eres DJ Y de las fiestas valencianas Ahí estás Cuando hay colillas Ahí está Cuéntanos un poco Cómo ha sido la experiencia Tío Pues Me alegro ¿Ves? Me alegro que aquí Entre nosotros Haya uno que reconozca Algo No como el rencor Este de Ortiz De ahí Qué mal va a acabar La temporada Pero me alegro Me alegro Me alegro mucho No la verdad es que ha sido Todo una experiencia A ver Antonio me conoce Vosotros poco a poco Me empezáis a conocer Me como las uñas Yo soy un tío inquieto Y me mola aprender Me mola ver Me mola leer Luego sé de todo Y no sé de nada Soy el típico Que sé de todo Y sé de nada Pero porque me mola Me mola ver Escuchar Y leer Y esto fue una oportunidad Con la mediterránea En EPI Con el organizador Pues de salir De mi zona de confort La verdad es que al final Tampoco era muy salir De la zona de confort Porque al final Está encima de una bicicleta Que es lo que Lo que me mola Y lo que siento Dentro de mí Pero hacerlo de una forma Activa Dentro de la carrera Y además Un poco Fusionar Lo que he dicho En Instagram También Fusionar Mi pasión Que es la bicicleta Y la media Que cada vez me gusta más O el comunicar O si más No transmitir Mi pasión Pues ha sido Una oportunidad Que no podía rechazar La verdad es que Pues ponerte una cámara Ir en directo Un streaming brutal 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 Han puesto cantidad De medios Poco se habla Del helicóptero Luego lo hablaremos Y del piloto Y del piloto Del helicóptero Del piloto Porque del helicóptero No se puede hablar Pero del piloto Del helicóptero No todo el mundo Tiene ese piloto Ahora lo hablaremos Y la verdad es que Ha sido una experiencia Muy chula Y luego pues El primer día nervioso Como un niño pequeño Porque llevas pinganillo Llevo pinganillo ahí Y entonces Bueno Os imagináis El típico camión Bueno Se hace en un camión Porque no hay un estudio Un camión con No sé 20 pantallas Cada pantalla Una cámara Y hay un tío ahí Que empieza A pinchar uno Pincha dos La cámara Cuatro A siete No sé qué A doble pantalla Asimétrica Si perdemos conexión Que entre la pública Y con esto Te vuelves loco Lo oyes por aquí Al mismo tiempo Oía a Laura Y a Isma O sea Oía tres voces Y al mismo tiempo Por esta oreja Pilotaba Y oía a los corredores Entonces Tenía ahí un Una paella Una paella en la cabeza ¿Sabes? Una paella es un mixto De todo Pues lo tío Un mixto de todo Y la verdad es que Muy guay Muy guay Poder Poder hacer esta labor Para Mediterráneo Me ha flipado Me ha molado mucho La verdad es que Me lo he pasado súper bien Y luego también La actitud de los corredores Que lo han aceptado Muy bien Porque al final El primer día Me hacía un poco de cosa Porque ellos estaban ahí En pleno sufrimiento Claro Yo estaba en pleno sufrimiento Y yo iba por al lado Pues ahora sí Ha petado Ha tirado al ancla Y el otro El otro que es alemán No se enteraba mucho Pero cuando hablaba De algún español Sí que se enteraba Y decía Cabrón No lo cuentes Ha abierto el paracaídas Le decía Bauta Alemán En la etapa 3 Dice Acaba de abrir el paracaídas Bauta Alemán Tira el paracaídas Los de paracaídas Caen Y cuando tiran Suben para arriba Otra vez Se ponen lo mismo Para atrás Que alguno buscaba Complicidad ¿No? Contigo Te decía ¿Qué hago? ¿O qué? No, sí, sí No, no La verdad es que A ver A veces también entiendo Que al final Sin querer tirarme Las flores un poco Pero entiendo que a veces Cuando está ahí Hermida Al lado con la bici Y tal Pues se cortan un pelo A la hora de echarme la bronca Pero la verdad es que Ha habido mucha complicidad Porque ellos saben Ellos saben que los entiendo Cómo pilotan Cuál es la trazada buena Cuál es Cuando Cuando van en grupo Y se van a cerrar Para la derecha Pues yo me cambio Para grabar por la izquierda Y son esas cosas Es que al final Como cámara streamer Dentro de la carrera En realidad estás Eres el ojo Del público Pero te tienes que comportar Como un corredor Dentro de la carrera Claro O sea Aún sigues Aún tienes que seguir Manteniendo esos valores Que en carrera Se usan El código ese no escrito Que todos vosotros Lo conocéis Pues el Hostia El de ir a ruedas No cortarme Si bajas más lento No me cortes la bajada Yo que sé Pues Los masters no lo conocéis Perdona Estás hablando de cosas No hay este tipo No hay este tipo De reglas O sea En master Un sendero Es un doble carril Una pista Es un tres carriles Y ya cuando entran En asfalto Es un velódromo Ha habido un momento Un flash ya Que sí que has vuelto A tu A tu realidad A la que Toda la vida has vivido Master Elite Elite No, no Elite Me tiene mucho rencor ¿No? Ya Desde que he hecho Esto de la Se te nota mucho Esto no se supera Yo no sé lo que tenéis pensado Este año Se le pasará Luego Luego contaremos Cómo empezó Cómo empezó La llamada aquella Mira Te vas a saber Por una cosa Que vamos a tener Un viaje romántico Fuera de territorio A las islas A las islas A las islas Vamos a tener Un viaje romántico Y ahí Nos podemos volver a Renau Yo creo Ahí lo solucionáis Ahí lo solucionamos Hay parejas Que tienen un hijo Para intentar Para intentar Solucionar una crisis Nosotros vamos a hacer Un viaje Un viaje Sufridor A las islas Un viaje bonito Pero la verdad Es que muy bien La verdad es que Antonio Me lo he pasado Peta Ha sido una oportunidad única He aprendido mucho De Aunque no lo parezca Pero Isma Aventura Sabe muchísimo De ciclismo Y he aprendido mucho La verdad es que lo hace muy bien Laura es una Es una crack Es una mega profesional Además Cada día Al acabar la retransmisión Tenemos reunión Y Y me corregí Y me decía Ostras Pues esto Enfócalo así O sea que muy bien El equipo Me ha aceptado muy bien Y luego los otros E-Bikers Unos cracks también Porque ¿Cuántos años En total? Éramos Cinco Cinco De televisión De televisión Es la móvil Es una mochila Que conecta con el satélite Entonces envía la señal Y envía todo el streaming Que es una mochila Que flipas Pesa 4 kilos Así Y llevar las baterías De la GoPro El HMDI Todas las movidas Y es un artefacto Que lleva No sé cuántas tarjetas No sé 10, 12 Una de cada empresa Porque si falla Lleva una Vodafone Imagínate Darla Imagínate Dar de alta Una mochila de esas Sí Porque pereza tú No, no Hermida Imagínate Darla de baja Darla abierta Ni tan mal Por perdida Cómbrame lo que sea Dale Dale Tarifa Tarifa plana Y me lo he pasado muy bien La verdad Se ha visto Yo mira A colación un poco De lo que dices Se lo decía esta mañana A Charlie Ayota Que hemos estado saliendo juntos Digo es que no hay Te hemos dado caña Al principio del podcast Bueno te ha dado caña Antonio Pero ahora viene la mantequilla Digo creo que no hay En todo el universo Nadie que pueda hacer Ese trabajo mejor Porque al final se junta Para hacer ese curro Y para ir detrás De Georg Heger Bajando una tiradera Hay que tener un nivel De bajada Da igual que vayas con Ibai Que no Pero no todo el mundo Está capacitado para ir Una locura Dale Dale Flipa la peinada Que me pegó Me pegó una peinada Bajado Pero alucinante No os lo creéis La última etapa El tío se quedó Porque no sé si Sí lo estuvimos siguiendo Ni siente ni padece O sea eso ya os lo digo Ni siente ni padece Es increíble Este cuando pase a Masters Va a ser un rollo Pogacal Salir y hacerlo El solo Y ya está Yo creo que cuando pase a Masters Van a cambiar la normativa Y van a hacer Elite Hasta los 50 O sea Se acabó Que aprovechen los Masters A ganar cosas Hasta que llegue este Va a ser simple Y me pegó una peinada Guapa Y lleva tija normal Es muy fuerte Es muy fuerte Pero iba muy rápido Se descolgó Entonces pues bueno Se rompió el grupito A mí me parecía Que era un momento Que se estaba rompiendo La carrera Que casi se rompe Para llegar a meta Entonces evidentemente Yo me metí Con los de adelante Para comentar la jugada Hacer el directo Y el otro compañero De e-bike Se quedó con él Que era el líder Un poco para las imágenes Rollo en carretera Y cubrirme las espaldas Con el segundo grupo Y en una bajada Entramos Y íbamos rápido Nos íbamos rápido Vaya Y yo iba al último Evidentemente Y yo digo por detrás José, José, José La puta tú Venía el Jorge Que Pero acojonante Como un búfalo tú Me tiraba las zarzas Bueno Tengo los brazos Y las tienes todas marcadas Me tiré para el lateral Pasó a fondo Y miró para atrás Y no venía nadie Los había atacado bajando Y se enganchó adelante Bueno Y luego les metió Una paliza en el plano Los dejó todos tiesos Lo comentaste En la retransmisión Que te flipó Cómo hizo la última bajada El Eger Con la tija Me acuerdo que lo dijiste Sí, sí, sí Muy rápido Muy rápido Es que Muy guapo Y luego en el plano Como rema Con un 40 de plato tú 40 Exagerado Piensa que cuando se fueron En el plano Íbamos a 50 De contra kilómetros Mío No de No de Bici e-bike 50 Y para cazarlos Tuve que saltar del segundo Al primer grupo Me dejé la vida O sea Hacía años Que no Que no hacía El doble embrague Para Para respirar ¿Eh? Antonio El doble embrague ¿No es así? O sea Hacía años Que no hacía el doble embrague O sea Tantos como el 2016 Que me retiré Desde allí No hacía un doble embrague Pico de pulso Me pasé como Dos o tres kilómetros Para saltar Porque me decía el regidor Desde el pinganillo Pilla primero 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 Claro 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 La e-bike Da 250 vatios Es igual que esté deslimitada Como limitada Da 250 Es lo que tiene el motor Claro Y el resto lo tienes que poner tú Madre mía Tú No tuve que poner ahí No tuve que poner ahí Carbonada caldera Ni nada Pero enganché Y cuando enganché Íbamos a 50 por hora De 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 GPS A 50 por hora 50 51 49 50 O sea Una remada Unas caras Iban desencajados Pero desencajados Pero después de 50 O sea Después de tres etapas 100 kilómetros No sé qué A 50 Increíble Iban muy rápido Me flipó Me flipó Iban muy rápido Tú estás para pensar Que esto es lo que Con la mayoría De los mortales Mira Hola Mira ¿Qué tenéis aquí? Este es el futuro 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 campeón Del mundo de XCO Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dilo en directo El Hermida es el mejor Y nada La verdad La verdad Bueno Antonio Te dices que yo iba así Ostras Yo no sé si iba así Yo creo que Ostras Es que El otro día me lo iba pensando Iba bajando a fondo Y iba pensando Y digo Hostia Estos tíos Estos tíos Yo creo que son Bastante más buenos De lo que yo era Pero de calle No, no En serio Que no me quiero tirar las flores Ni nada Antonio lo sabe Pero eso que dices Va muy rápido Yo creo que este nivel No tenía Y ganaba carreras Y ganaba Absalón Y tal Pero yo creo que Bueno Es verdad que los tiempos cambian Y hace El material también ¿No? El material influye mucho A la hora de bajar Ahora Sí Lo mismo que lleváis vosotros No, totalmente Pero Pero físicamente Como corredores Como actitud Y eso Dice La típica pregunta ¿Volverías ahora a correr? Y digo No sé No sé si tendría el nivel El nivel para En mi época Buena, buena, buena Ostras Dudo que Tuviéramos tanto nivel Como lo que tienen ahora En maratón Sí, sí Corren como un cross country Es exagerado Es exagerado Es una pasada No, mola mucho Mola mucho La verdad es que es verdad Lo que te decía Es lo que hay que tener El nivel que tiene bajando El nivel Para meterle esos patios A enganchar en el plano Y luego una cosa importante Que es lo que te has dicho Quieres ser mira O sea que cuando Tú estás al lado Todos los participantes Saben quién eres Y no tienen ningún problema En acabar la etapa Reventado Y hablar contigo Hasta les hace ilusión Vas al lado de ellos Y te echan una sonrisa Eso lo tienes tú Luego claro Tienes un nivel de inglés perfecto Con lo cual puedes hablar con ellos Claro Se juntan Todas esas cosas Que digo Es que este tío No ha nacido Para hacer XCO Ha nacido Para hacer este papel ahora Para ir con la Reportero infiltrado Reportero infiltrado Reportibiker 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 Me flipa Es muy divertido Es muy divertido Tengo una anécdota Con Lisa Dauberman 20 añitos He hecho el récord De la ganadora más joven De la historia De la Mediterránea Y por eso Tenía Ramona Forchini La Suiza Dos ediciones 19 y 21 Creo que tres 19 y 21 No el año pasado Ganó Natalia Fischer 19 y 21 Y con 24 años Y me acerqué a ella Y claro El equipo Trek Future Es el equipo Que hizo salir A Monami Telviner También Es un equipo asiaco Se parecen hasta físicamente Sí, sí Mucho Así finita La cara redondita Así como de galleta No, no De cookie De cara cookie Y Y Y entonces Me acerqué al staff El primer día que se puso el líder Y claro El staff Son staff que reconozco Que son Pues están a Copa del Mundo Y nos hemos visto Toda la vida Y ahora Son los que tutelan A los jóvenes Es un equipo Hecho Desde Trek Como Bueno pues Para tutelar Para crear Campeonas del futuro Campeones, campeonas Porque tienen Las dos categorías Para luego subirlo Al Trek Internacional Que está muy bien Es una pasada Lo que está haciendo Trek Y me acerqué a ella Y claro Yo pensaba 20 añitos Esta chica No me ha visto a correr a mí No sabe ni quién soy No sabe Sí, no sabe Y fue súper curioso Porque le digo Ostras Me gustaría hablar con Mora Sí, sí, sí Y salió con una sonrisa Y dice Qué bueno A ti te conozco mucho Te sigo mucho Bueno Que me faltaba ahora ya Y es curioso Y me dice Mi entrenador Me pone Todos tus vídeos De entrenamiento En el gimnasio Y me conozco Todos los ejercicios Qué bueno Estuvimos charlando Pon más Pon más Porque se me han acabado Hemos empezado a repetir Y eso también Hace que en carrera Cuando te haces casa Corredor Que Saben que tiene un amigo ahí Entonces Como que corren Corren de manera natural A veces cuando tienes Un cámara Una moto Siempre estás un poco Corriendo Y encima dices Guau tío Estoy aquí Y encima me tengo que preocupar Que el de la moto No se mete a la zanja Y esto también facilita Luego al final Pues Esto lo he hablado El haber sido corredor Pues Antonio Vosotros lo sabéis Tú sabes Cómo se va a mover Un corredor En un sendero En una pista Pues Siempre ataja Siempre recorta Utiliza esa traza Pues Con la i-bike A mí no me cuesta Ir por la piedra Por al lado Hacer el ángulo Más La curva más larga Y entonces Luego a nivel visual La cámara también Capta los laterales Entonces pues Eso también mejora La reta de transmisión ¿Cómo se llamaba El corredor De Bulls Que ganó la KKP Y que luego hizo Las labores Que tú haces Tomás Ditch Tomás Ditch Ah de Bulls Ah no no Steve Jan Steve Jan Steve Jan Que está en el Bulls Bueno estaba en el Bulls Y ahora está en el En el equipo de Freiburg En el Singer Todos los alemanes Es súper curioso Todos los alemanes Y bueno Menos los dos Speed Racing Baum y Egger Llevan unos calcetines De una marca De cervezas Roadhouse La Roadhouse Sí La Roadhouse Que había un equipo Existía un equipo De mountain bike Solo para juniors Roadhouse Es una empresa De cervezas Sin alcohol Y con alcohol De Freiburg Freiburg es Por deciros de una manera Es un poco La capital Así De ciclismo En Alemania Porque hay la universidad El deporte Y hay mucha gente Que se va a estudiar Allí Inef Bueno Inef Y hay muchos deportistas Y entonces Allí hay muchos ciclistas Tanto de carretera Hausler Cantidad de corredores De carretera Como de mountain bike Y se crea Hay una comunidad Grandiosa de ciclistas Y la marca local De cervezas Ya sabéis que en cada pueblo En Alemania Casi hay una Brewery Que es una Una fábrica de cerveza Es Roadhouse Y está súper implicada Siempre está Marca de cervezas Con equipos Con el deporte local Sin llegar a la élite Siempre 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 Los jóvenes Y fue curioso Porque todos los alemanes Llevaban los calcetines De Roadhouse Porque todos Han salido Del equipo Roadhouse Pero en cambio Corren para Trek Corren para Singer Pero van Mantienen Mantienen ahí El origen Sí Yo creo que es Un homenaje De todos ellos Un poco a sus orígenes No se lo pregunté No se lo iba a preguntar Una cosa a la otra Pero cuando iban Detrás de ellos Viendo la vicia Los iba viendo Pedraer Y digo Anda Este El Fry Lleva los calcetines El Steve Young Lleva los calcetines Shasha Weber Lleva los calcetines El del Mader El Vincent Lleva los calcetines Y hostia Estos se han puesto de acuerdo Un poco La comunidad ciclista De la zona Sí, sí Para que represente Y un poco Mantener los orígenes Tendría que preguntarle Os lo confirmaría En el siguiente podcast Pero os lo diré Si al final Y es un detallazo Es un detallazo Que Que mola Hablando de detallazos Otro detallazo Que a mí me sorprendió mucho Creo que pasó en la etapa 3 Sí, en la etapa 3 En la etapa reina La 3 Cuando al final de etapa Pasó una cosa curiosa Que la contó Hermida Cuando Seagual Le empezó a sonar la cadena Sí Cuenta Que pasó Que fue chulo Sí, fue súper curioso Buah Una A ver Seagual Andrea Seagual Campeón del mundo del 2021 Subcampeón el año pasado En disciplina maratón La Mediterránea Epic no se le da Especialmente bien El año pasado Acabó séptimo Si no mal recuerdo Y siempre tiene problemas Con Es la primera del año Para él Y el otro día Le pasó un poquito lo mismo Sí que es verdad Que fue un increscendo Hasta el último día Que Que tuvo problemas físicos Que llegó a la salida Pues se ve muy abrigado Yo creo que pilló un Constipado El típico gripazo De noche Pero el día antes Que se encontraba súper bien En la etapa larga Curiosamente Iba con el grupo adelante Y Hacia el final de carrera Os podéis imaginar Además el barro Antonio Ortiz lo conoce El barro este De Mediterráneo Epic Es como Se engancha mucho Destruye mucho la bicicleta Yo tengo la ropa Que casi O sea No hace falta lavarla Porque no se va a quitar Es el típico barro Que te ensucias Unos calcetines blancos O grises Y ya está Ya es de por vida Ya es camuflaje Calcetín camuflaje Para ir a la Titan Desert ¿Sabes? Que se mimetiza ahí Con la arena de playa Con el polvo Y Y fue muy curioso Porque al final de carrera Ya cuando estaban todos Disputando de verdad Bueno Toda la etapa Pero disputando Al final de carrera Todas las cadenas Se oían La gente muy justa Y tal Pero en especial La desigual Pues por lo que fuera Porque se metió En el charco Más profundo A veces esto Pasa ¿No? Y parecía que se quedaba Que tenía un problema Y curiosamente Pues se Se acercó Egger Y le ofreció El maratón Lo llevamos Prácticamente Todos La típica botellita Esta de aceite Y tal Le ofreció el aceite Egger George Egger Le ofreció el aceite A Sewell Y aflojó el grupo Parecía como que Había pinchado Se quedaba Le ofreció Ahí el aceite Le puso aceite Y volvió a engancharse Y tal Es un detallazo Por parte del líder Total A mí esos zapatitos No me aprietan ¿Sabes? Si hubiese llevado Eso Eso en máster no pasa Eso sí que no pasa Eso raro No, no Fuera caña Eso en máster no pasa Porque Ahora se ha creado La tendencia esta De la acera Esta En la cazuela Eso le pasa Porque utilizan Un lubricante Que no es el que hay que utilizar A mí eso no me pasa Y dicho esto La siguiente carga que tenga Voy a reventar la cadena En el kilómetro Por boca chancla Como un tren Hostia No, pero Me dio que pensar Cuando dijiste Que tenía el botecito De aceite y tal Pues yo eso no lo llevo Y digo Puede ser que yo vaya Tonto perdido que soy Que a veces no llevo No sé qué Porque si no va a pasar nada Y que el Georg Hegger este Hoy se ha pirado El mío ha pirado Sí, se ha perdido Que el Georg Hegger este No, pero se escucha por ahí Vete Estoy aquí No te vemos La cámara Sony Se ha apagado La batería La cámara, chavales Bueno, me tienes audio No, no Espera, espera No, entramos en pánico Claro, si ahora Es experto en He vuelto He vuelto He vuelto He vuelto He vuelto No, pensé que Ha muerto la cámara ya Toma por culo esto No, no En Imagenis También es experto No me he aprendido Esta semana Se vuelve ahí ¿Sabes lo que? Puede ser Puede ser Que se esté calentando Las cámaras Esas cámaras Claro, cuando pasa Un tiempecito Te dan un error de calentamiento Y entonces ya es cuestión De que no hay manera Para streams largos Necesitas una A7S III 4.000 euros 4.000 euros Me meto en la pantalla Normal Del computer Ahora sí Y ya está Joder, Charlie Desde que te compró la cámara Se le ve que tío Aparte que tienes 10 años menos Qué bien serio De ahí De ahí De ahí se sacó la licencia élite Fue comprarse la cámara nueva Y dijo Joder, si parece un élite Pasó por 20 No, no No se te ve Ah, y hablando Charlie Lo que yo decía anteriormente Es que a mí me sorprendió Que yo no llevo nunca La mitad de cosas Por no llevar cosas Y va, el Georg Heger este Que ha ganado la Cape Epic Que va a ganar la Mediterránea Y lleva un bote de aceite Y ahora dice Hermida No, lo llevamos prácticamente todos A mí se me ha puesto la cara roja Como digo yo Yo siempre Yo lo he llevado en la salida Ah, sí Yo nunca llevo eso Yo eso no lo llevo Mi pana de la Tartessos Está, ¿no? Ahora sí o qué? Claro, ahora sí Yo no llevo nada Y a nivel deportivo Víctor llevaba No Víctor llevaba Víctor llevaba Aceitito El bote Que te decía Que a nivel deportivo Hermi ¿Cómo lo has visto? Ha dominado también Georg Heger Igual que el año pasado Pero bueno ¿Cómo? ¿Qué lectura nos harías De la carrera? A nivel deportivo Ha sido una carrera Muy disputada Ha estado muy bien Luego al final Ha remachado muy bien Heger Ha demostrado Que era más fuerte La carrera Y cada día Ha remachado la carrera Pero había mucha intensidad Y él ha sido protagonista Así que es verdad Que el segundo día Metió una estacada Que casi Los desmoralizó Ya para los siguientes Dos días Que quedaban Pero si no Había mucha rivalidad Había mucho valiente No te creas Que ha sido un liderato Y ya todos los demás Ya se daban por vencidos No, no Estaba Bud Alemán Que decía Antonio Prado Que tiró el paracaídas Que fue protagonista En los últimos dos días No se cortó un pelo A la hora de ser protagonista Luego estaba Shasha Weber Que el segundo día Fue el protagonista Con el compañero de Heger Con Baum Y que luego Curiosamente Los dos Del esfuerzo del segundo día Como corregir Recalentaron Como la cámara Recalentaron el motor Y estarán volviendo hoy Lunes Dos días después Han pasado ahí El rodaje El sábado Y el domingo Y A nivel deportivo Ha sido Yo creo que ha sido La Mediterránea Epic La más potente De la historia Yo creo que La más potente Tenían un elenco De los 20 mejores Del mundo Del ranking UCI Tenían 15 Y De maratón Y luego en chicas De las 10 Tenían 6 O 7 Si no me recuerdo Y al final Todos Sí Al final Han sido todos Protagonistas Se ha corrido Mucho Mucho Y Y la verdad es que Yo creo que deportivamente Ha sido un exitazo De carrera En realidad La Mediterránea Epic Es todo el Todo el embalaje ¿No? Todo el packaging Que tiene El streaming La ha hecho grande Los corredores La han hecho grande Se han visto protagonistas Y la verdad es que Los han cuidado muy bien Los recorridos son brutales Muy bien conseguidos Esto hay que decirlo Muy bien ¿Qué te quedaría? ¿Con los recorridos de Mediterráneos O con los de Tartesos? Son muy diferentes Ya, ya, ya Muy diferentes Muy, muy Completamente Son muy diferentes Y curiosamente Los cuatro días De Tartesos Y los cuatro de Mediterráneo Epic Si los juntamos todos Yo creo que harían Una Cape Epic ¿Coincides conmigo o no, Antonio? Sí Porque los cuatro días de Tartesos Tienen los días de arena De plano Senderos Ese senderito rápido Flow Con alguna raíz Pero que corre mucho la bici Y luego los cuatro días de Mediterráneo Epic Tienen aquella parte de la Epic Que es como muy técnica Más peleona Sí, más peleona Muy punky Pista ancha Por... Río Seco Sí Tiene eso Ahora visto como perspectiva Yo creo que si juntasen las dos carreras Si pudiesen sacar Murcia del medio ¿Sabes? O... O sea Si juntasen así Harían una Cape Epic En Europa Yo creo Porque es verdad Porque si Yo por ejemplo La primera etapa de la De la Tartesos A mí me pareció una maravilla Una maravilla de etapa Me lo pasé súper bien Sube, baja El sendero aquel Al lado del lago aquel Que parecía Reserva Una reserva africana Al lago aquel oscuro Bueno Era como barro Dicen Aquí sale un hipopótamo Sale un cocodrilo Tú Una pasada Era muy guapo Y luego ya Cuando entramos en aquellos pinares Aquellos árboles La arena suelta Era muy epic Muy quepe epic Bancales esos Cuando salías de la curva Pam Un bancal ahí de arena De 50 metros Y te quedas ahí enganchado Eso es muy quepe epic Y luego la Mediterránea Epic Tiene el componente ese Más punky Más de piedra Yo creo que Que es más la zona De Oak Valley De Tokay De Stellenbosch Es la zona más de piedra ¿Sabes? Me estoy preocupando ahora Me voy a encontrar Cosas tan técnicas En la quepe pic No Algún punto No, no No Es el tipo Terreno Sí Pero no No es igual No es igual No es igual Pero tiene ese puntito Vale, vale Sobre todo las pistas de subidas Así rotas Y complicadas Sí Esas pistas La típica pista de subida Con canicas Que no andas No te puedes ni levantar Ni sentar Ni puedes caminar No sabes ni cómo ir Aquella Aquella imagen mítica Dermida Bajando una bajada Que parece que no hay nada Pero es un pedregal inhumano Que yo estuve este año Y es inhumano ese pedregal Se hace este año Esa bajada La bajada de Hermida Se hace este año Que lo repares Yo le iba a recordar a Hermida Lo que decía de Eder Con ese vídeo O sea Que decía Que no sabes Si O sea Si tú Tú yo de antes Iba a ser así Y claro A lo mejor no te das cuenta O no te acuerdas De De bajabas también De lo rápido que ibas Claro Sí Hombre Lo Iba muy rápido Eder Y Y La peinada fue guapa Cierto es que Era un sendero muy técnico Ya sabéis todo como vosotros Como es Y con un sendero técnico Cuando hay cinco tíos Va mucho más lento Que uno solo por detrás Al ser técnico Vas haciendo ahí un poco Vas viendo bien El atrás llega lanzado Además Ve un poco la serpiente De los corredores Y ya ve Hacia dónde tumbarse Ya ve un poco La estructura de la curva Cómo está O sea Que Eso Pero bueno La peinada La peinada fue guapa Y la Y la bajada ahí Un poco Mira Me das a un poco Entras ahí a colación La bajada aquella Fue filmada por un helicóptero Sí Y esa bajada Se parece mucho A la etapa A la etapa 3 de la Mediterránea Y Salvando a las distancias Porque en la Mediterránea Hay una etapa Que tú la has hecho Antonio Que es muy larga Con mucha piedra rota Pero fija Piedra fija Con losas Pues hacía Se parece mucho Pero de menos velocidad De menos velocidad Sí Menos velocidad La Mediterránea Epic Y en la que Epic es Doble carril Entre comillas Exacto Bueno Doble carril no Pero Puedes adelantar Es un carril Pero como en una especie De pista un poco más ancha Entonces realmente La trazada es una Que ahí estaba armida Saliéndose de la trazada Porque había espacio Pero realmente Para ir bien O más o menos bien Solo hay una trazada Realmente Pero en la Mediterránea No puedes No puedes Y luego se grabó Con un helicóptero Que además la Mediterránea Lo que decíamos antes Ha utilizado un helicóptero Que a mí me flipan Los helicópteros Un Robinson Que es el pequeñito El Tamagotchi esto Y ahora Ahora sabe esto De helicóptero Sí, sí También sabe de helicóptero Yo me estoy quedando No Te voy a dar una masterclass Del roaming Donde se hizo Que gasolina lleva Cuánto mide los hélices A flipar Dale, dale Tres horas de autonomía Lo que sigue Y sabes quién lo conducía Claro, quién lo pilotaba Perdón Y sé quién lo conducía Porque además Yo creo que todos lo sabemos Y el grandísimo David Vázquez Una de las De los grandes nombres Del descenso internacional En los 90 Sí Y que casi, casi Nos ganó Una general de la Copa del Mundo Con una Se le escapó En Japón En una caída Con el Cannon No sé si os acordáis Que desde aquella caída Que iba primero A la general de la Copa del Mundo Perdido a la general de la Copa del Mundo La ganó Se la ganó En la última carrera El gran Nicolás Bulloz Y que desde aquella caída No volvió a ser El David Vázquez Que era Le cogió un poco de Un poquito de freno Ticaba un poquito de freno Ojo que no escucha Ojo que no escucha No diga ninguna probabilidad Pero yo creo que Desde aquella caída Fue fuerte Y eran otros tiempos Otras bicicletas Y con otros tiempos Y otras bicicletas Bajaba Muy rápido Es que eso sí que El tema de Si David realmente nos escucha Sí que estaría guay Que venía un día Porque Que nos cuenten Lo que estoy hablando ¿Cómo podían bajar tan deprisa? Con las bicicletas Que había Que sí que en aquella época Eran buenas Pero comparar con lo que hay ahora Es el día y la noche Claro Y lo rápido que tenían que bajar Ves la tele Tiene mucho de contar ahí Madre mía Pero fíjate Fíjate que hoy en día Que El descenso internacional Está dominado por franceses Ingleses Y que España en su momento Fue una potencia A nivel mundial El descenso Con Tommy Miser Tommy Miser ganó Copa del Mundo Iván Aulego ganó Una Copa del Mundo Ganó en bola Ganó en bola Porque hizo segundo Y luego el primero Dio positivo de marihuana Un americano En Canadá ¿No os acordáis o no? Esto fue En Vancouver No me acuerdo del nombre Pero sí, sí Acabó ganando Le dieron el título Ganador de la Copa del Mundo David Vázquez Ganó la Copa del Mundo Oscar Sainz Se metió en el podio Teníamos a Bernat Guardia Al hermano De Tommy Miser A Pau Miser O sea, hemos tenido Grandísimos corredores De descenso Ahora también Pero una pasada Y bueno, pues mira El piloto del helicóptero Era David Vázquez Claro, además David Además de ser Lo que ha dicho José Uno de los mejores Corredores de la historia Del mountain bike De descenso A nivel internacional Él empezó En una era En una etapa Donde salió Una remesa de juveniles En España Bastante buena Fue un año Que también era José un poco más pequeño Y él ganaba Ganaba en rally Ganaba en descenso A la vez En categoría juvenil Había veces que corría El sábado El descenso El domingo El rally Y el dador Estaba disputando El podio Luego se centró En el descenso Porque se le daba Tan 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 bien Pero yo creo que José opina Igual que yo David si se hubiese Dedicado al rally También hubiese sido Un grandísimo corredor Porque técnicamente Ha demostrado Lo bueno que era Pero es que físicamente También era muy bueno Y cuando terminó Su etapa profesional Estuvo unos años Vinculado a la Unión Ciclista Internacional Como técnico En los circuitos De descenso De la Copa del Mundo Y ahora bueno Ahora se ha centrado Un poco más Ha dejado esa parte De técnico De la UCI Se ha centrado Un poco más Como piloto de helicóptero Hace muchísimos eventos Estuvo en la Vuelta a España De hecho también Como piloto de helicóptero Y es bonito eso Que al final Tú vas ahí Como corredor De la historia Del mountain bike Con la cámara On board David Seguramente iba Igual que tú Alucinando Y disfrutando En el helicóptero Grabando la carrera Y yo creo que En el fondo Todo esto también hace Que el punto de vista Final sea diferente El que Ese tipo de personas Este ahí vinculado No es casualidad Tiene que ser El que hay de esa diferencia Totalmente Porque además David Cada día que hacíamos Reunión a la noche Me lo comentaba Aún sigue siendo ciclista Bueno va en bici O sea Ser ciclista No se pierde Por mucho que te retires Eres ciclista toda la vida Naces y desapareces Siendo ciclista Y lo veías Pilotar de helicóptero Y yo que me paraba Algunas veces Para hacer algún atajo Y tal Y lo veía Entonces cuando yo veía El helicóptero Ya sabía que venían Los primeros Esto en la Cape Peak Te pasa Cuando ya ves Que el helicóptero Se ha ido Dices Aquí me ha metido Una tunda Que yo voy a tres minutos Voy a tres minutos Del primero Pero cuando lo llevas cerca Dices Ah aún tengo posibilidades Están ahí los primeros Porque siempre Con los primeros Pero también lo veías Pilotar De una manera Para no No entorpecer La carrera Y cada día Lo decía Me preguntaba Oye tú Se han quejado Abajo Si con el aire Que genero Los he entorpecido Y tal Porque a mí me ha pasado En la Cape Peak A ti te ha pasado Antonio En un grupo Contigo En un grupo contigo Porque es la única vez Que he visto el helicóptero La etapa que fui contigo Llega el helicóptero Se pone a grabar Y claro Hay aire Que va para adelante Y aire que va para atrás Entonces Como pilla el grupo en medio Un grupo le tira el aire de culo Y otro grupo Y se rompe el grupo Y a otros les toca de cara Y es una movida Bueno Pasa en carretera también Pasa en carretera Bueno De aquí un poco La leyenda que ya de Gianni Buño Que un año ganó el Giro de Italia ¿Os acordáis? Bueno No os acordáis Pero Pues sois jóvenes Sois jóvenes Yo que soy Master 40 Puedo explicar Cosas de estas Que se dice Que ganó un Un Giro de Italia El último día en la Crono Porque el helicóptero Se puso detrás de él Y le hizo El ventilador Le iba haciendo Se puso muy bajo El ventilador El helicóptero de cámara Y le iba dando viento De culo Si se hubiera puesto En otra posición Le daría de cara Pero en este caso Como buen italiano Sería Te iba a decir Sería casualidad Que los italianos No son muy de eso No son pícaros Para hacer esas cosas No tienen esa picardía Se equivocó Un despistado La casualidad Hablando de la game Y de los helicópteros El caso de la mediterránea En Epic La verdad es que Es muy paradigmático Porque es una carrera Que no tiene 20 años De experiencia 6 años Y es increíble Lo que ha conseguido En 2-3 años Ya tenía Un nivel audiovisual Con streaming Con helicóptero Que yo no lo he visto Yo no sé si tú has visto A la que has estado desde dentro Algo parecido Aparte de la Cape Epic Porque están casi A nivel de todo Es casi como una pequeña Cape Epic En Europa Yo no sé si Algo da igual Totalmente Yo creo que están En Champions Los dos Lo que pasa es El típico Que estás en Champions Yo que sé No sé No entiendo mucho El fútbol Pero El Paris Saint-Germain Este Que es del Jeque Y otros Están en Champions Que son el Liverpool Pero están en Champions Lo que pasa es que Uno tiene un presupuesto De 800.000 Millones Y otro tiene De 400.000 Pero es lo mismo O sea es exactamente Lo mismo Es la Cape Epic En pequeño Pero en Europa De kilómetro cero De cercanía La expo El paddock El ambiente que se vive La verdad es que Me recordó mucho La Cape Cuatro días Y luego a nivel medio Es una Bueno tú Por todos los que sois del sector Tú sabes que Hacer lo que se ha hecho Es increíble Camiones Cable Retransmisiones Mantener un helicóptero Levantado Cuatro horas Es un Bueno Es curioso porque David A mitad de etapa Se iba a repostar Entonces cuando él estaba Repostando Nosotros Los bicis Cubríamos la carrera Vosotros no nos dabais cuenta Pero se iba a repostar A Castellón Repostaba rápido Volvía En función de la etapa O sea Increíble la coordinación Y los medios Que pone Mediterráneo Epic Y de ahí Que haya salido Una carrera tan chula Tú Como has estado en contacto Con Héctor Con el organizador ¿Qué perspectiva de futuro tiene? ¿Tiene idea de mantener Conquistar el mundo? Lo que tiene O de crecer de alguna manera Hablando con él Tiene Es un tío inquieto Es de marketing Es un tío del marketing Es Bueno Su 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 profesión es marketing Al final Hacer un evento Es marketing Pero me refiero Que no es el Ex-pro No sé Pasión por el ciclismo Sí Pasión por el ciclismo El tío fue a la Epic Y dijo Yo quiero una cosa de estas Habla de mi casa Castellón Él ya tenía una carrera De dos días Sí Ya antes de ir a la Cape Epic Que era la Mediterránea Extreme Creo que eran dos días Muy dura Muy dura Muy dura Pero con Pues eso Con esos principios De mountain bike auténticos De los recorridos Como son la Mediterránea Y él se había hecho Su cota de mercado Ya antes de empezar La Mediterránea Epic Él sabía que tenía ahí Un seguidor Que quería ese tipo de carreras Que es el que él Como aficionado Le gustaba Y ahí fue la Cape Donde ya dio A día de hoy Sigue también Yendo la Mediterránea Extreme Bueno También lo voy a decir En la provincia de Castellón Y entrando ya hacia Teruel Y todo aquello Es fácil tener Una Mediterránea Extreme Porque el terreno El terreno es punky punky Es extreme Hacerlo extreme En Cartaya Es más complicado O sea O sea A nivel de terreno Hacer un rampage en Utah Es muy fácil Hacer un rampage en Cartaya Vete a Albacete A Air Bull Señor Rebull Vete a Albacete Dame el rampage ahí Alte de huevo Crea un evento guapo A Ciudad Real A Ciudad Real Vete a hacer un rampage A Ciudad Real Claro Pero no es cuestión Solo del recorrido Si lo que es increíble Es lo que hay alrededor De un recorrido Que es súper atractivo Es Desde el punto de vista Del espectador Realmente A mí Yo la he estado viendo La he estado siguiendo Como cuando sigo el tour O sea Realmente Yo estaba en casa Llegaba por la mañana Sabía hostia Hoy hay Mediterráneo El sábado estuve entrenando Durante la etapa 3 Iba con el pinganillo puesto En mountain bike Escuchando No lo veía Pero iba escuchando Porque realmente Claro Es que a nivel organizativo Tener a Todo lo que hay ahí De verdad A mí me cuesta Entender cómo han conseguido tanto En tan poco tiempo Es exagerado O sea Es exagerado ¿Cómo ves lo que pasa? Muy chulo Normalmente En MTB Pues miramos la clasificación Pues han quedado así Pero no sabes Lo que ha pasado Y claro De esta manera Realmente hemos visto Pues cuando ha atacado uno Cuando aflojea otro La potenciación La potenciación La potenciación que hace Para que te guste El mountain bike Es brutal O sea un evento De este estilo El poder seguir A esa gente El poder conocer A Martínez Toda esa gente Que no les conoce De otra manera Eso solo se consigue así Se consigue pues Con cámaras Y con una jarta de dinero Que tiene que haber ahí metida Que claro Que debe ser exagerado Porque si no Mucho Es exagerado Si no hubiera mucho dinero Y mucho trabajo Lo haría todo el mundo Y a la vista está Que no lo pueden hacer Porque es increíble Así que bueno La verdad es que hay que dar La enhorabuena también A toda la gente Que esté ahí Bueno ya tiene pensadas cosas Estaba el tío Cavilando No sé qué tal Una crono No sé qué Una cosa nocturna Una movida Pero la verdad es que Me ha sorprendido mucho Hacía años Que me buscaba Que quería que participara Como mountain biker Como ciclista Como dice la Tartessos O sea con Lycra Y Master Pro Tour Tiene que medir Las fuerzas Entonces Y los eventos Y los eventos Una vez acabé Tartessos Le dije Ahora sí No voy Y hago tinta calamar Para cubrir un poco Lo de Tartessos Pero no me pongo la Lycra Cuatro días después No me voy a poner la Lycra Y me planteó Hacerlo de esta manera Y Espectacular Me enganché De salida Y luego también Los otros e-bikers Que parece que se centra Mucho en mí Pero Los otros e-bikers La verdad es que Bueno Uno de ellos es Xavi Borràs Que era corredor de mountain bike Pues Xavi Borràs Son gente que Que están curtidos En la zona En enduro En bicicleta Enduro sobre todo Han hecho la Nomad Han hecho Cosas chulas Sí que hay que tener nivel Sí la verdad es que la tocan A ver Hay que tener nivel Me refiero a que Pero Pero sí que es verdad que Que si eres de la zona Te lo conoces bien Y solo hay que tener nivel O al menos un nivel Que cuando vas Vas grabando Tienes una cierta fluidez Para pensar En otras cosas Que no sea ir en bici O sea Fue súper curioso Porque yo iba en bici Iba haciendo las etapas Iba pensando En la realización de la tele O sea Claro Miraba con el ojo No podía girar la cabeza Porque si giraba la cabeza Y esa perdía la imagen Entonces Vas mirando con el ojo Fue muy interesante Bueno El primer día me costó El segundo ya Y luego recibir órdenes Por aquí Claro Tú hacías la etapa entera Íntegra Eh Sí Menos la La larga La de 104 Y la 3 Se te acabó la batería La atrochaste un poco El día que se te acabó la batería Fue el día 2 ¿No? Sí El día 2 El día 2 se me acabó la batería Sí Bueno Pero igualmente Tú tendrías batería de recambio Puesta en algún punto Sí Tenía batería de recambio Lo que pasa que al final ya Ya se me acabó Se me acabó Bueno Se me acabó a 10 de meta Claro A 10 de meta se me acabó Pero porque Lo típico Porque es que al final También vas saltando Grupos en grupos Y al final Vas gastando mucho Pero Que vas Vamos deslimitados Pero aún así Sí Hay que darle mucho Sí Y luego la etapa de 104 La etapa de 104 No la hice entera Bueno De los 104 Hice Casi 80 Porque yo Hice unos Atajé Porque teníamos sitios Donde no había cobertura De bici O sea La mochila no No enviaba señal Teníamos puntos negros Y entonces ya hicimos Atajos Para Recuperar la cobertura Cabeza de carrera Porque la cobertura Lo estaba cubriendo El helicóptero Entonces lo que hacíamos Es La zona esa negra No tenía sentido Que nos metiéramos Dentro de la zona negra Para gastar batería Entonces la trabajábamos Por un asfalto O por una pista En paralelo Y Y por eso Casi en todo momento Luego hay muchas interioridades De lo que ha pasado dentro Porque al final Veías que Que tu compañero No estaba cubriendo Pues te cubría las espaldas Que se escapaba aquel Y él llevaba Tres palitos de batería Te lo cubría El ataque ese Para llegar a Al avituamiento O lo lanzabas Por un atajo De asfalto Para que cambiara la batería Cuando tu llegabas Cambias batería Pero se te iba el grupo Entonces el otro salía Todo eso por pinganillo Dándote la matraca Claro O sea tu vas aquí Escuchando un pinganillo Por pinganillo Es la producción Todo esto lo pensamos Entre nosotros Joder Porque al final El del camión No entiende De baterías de bici O dice Si, si Bueno Se piensa que es como Una moto Que tiene 150 kilómetros De autonomía Claro Tú como Tú vas pedaleando Y dices Escucha aquí Me quedan 20 Bueno como el cuerpo mismo Me quedan 20 Tengo batería No sé qué Estos tíos van rápido Pero no Ha molado mucho Y la verdad es que Por eso le digo Que me salió un poco De la zona de confort De tener que gestionar De tener que gestionar Muchas cosas Y entonces Cuando ha sido corredor Ya lo que es Lo que es pilotar De manera natural Cógete 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 la guilla Ese que tienes Con la taza La taza del hormiguero Bicilab Ahí Mete un poquito Marca Atenta Charlie Y San Callavantes Ahora soy yo Laura Esto lo ha pasado Todas las retransmisiones La pobre Laura De tanto hablar Yo la estaba escuchando Que Caravantes Se quedaba sin voz Se quedaba Y la vez que va eso Que va retranqueando Y poco a poco Que va petardeándole Ahí el motor Totalmente Oye Una pregunta Siguiendo un poco Con el tema De todos los giles De los medios Y eso Que comenta Cinco de Biker Y bueno Que había un montón De personal Te hemos visto Pasarlo muy bien Se os voy a disfrutar mucho Pero ya por curiosidad Y para que todos lo sepamos ¿A qué hora empezaba Vuestra etapa Y a qué hora terminaba Estoy pillado Yo me levantaba A las Nos levantábamos A las 5.46 Estás fastidiado De la mañana Estoy fastidiado Nos levantábamos 5.46 Desayunaba Como un pro Arroz Tortilla Y toda la comida Recogeamos mochila Bueno las mochilas Hay que activarlas Por la mañana Pinganillos Todo el tema De conexiones Y la carrera Se había A las 9 Yo a las 8 Y cuarto Ya hacía Una primera conexión O sea Conexión Iba a buscar Protagonistas Entrevistas Ya también Hacía entrevistas Hacía entrevistas A las 8 y cuarto Porque Se editaban Para meterlas Dentro del Directo Y luego a las 8.45 Antes de la salida Hacía una conexión En directo De presentación Un poco pues Con Laura Y con Isma Y acabábamos Sobre las 10 de la noche O así Una cosa o la otra Sí, sí Luego llegaba En mi caso Llegaba a Meta Hacía entrevistas Lo que podía Entraba Entraba Un par de veces A plató Con Isma Y Laura Laura Si nos oyes Era un poquito La que tenía La vida más fácil Porque Ella acababa El programa Y se tomaba Un par de días De cama Pero bueno Hacía otros curros Y no tenía Que recargar batería Sí, recargar batería Porque escuchar A Hermida Todo el día También la matraca También quema También quema Y por ejemplo Isma Acaba la retransmisión Y ya sabéis Que Isma Tiene SMDB O sea Acababa y se iba A escribir la crónica De la carrera Qué bueno Que por eso tenía Bueno Pues todos los internautas Tienen la crónica De SMDB Perfecta De todas las etapas Y a Isma No lo he visto cenar Ni un día No Luego se iba en bici Sí, porque monta en bici Luego por Cuando termina las etapas Siempre le ha dicho Que se va con la bici A hacer las etapas Y claro Isma Y Karol Y Karol Su pareja Pues Karol hace la comunicación De Mediterráneo Pero al mismo tiempo Cuando acaba la Mediterránea Epic Hacían vídeos De la bici De Josh Egger Para SMDB O sea Jornada Jornada Muy divertida Muy divertida Todo el rato Con amigos Y charlando Pero Pero bueno Que te lo voy a decir A vosotros Que soy fotógrafo Así que A ti en especial Antonio ¿Cómo eran tus jornadas En la Epic? Sí, pero te gusta mucho O sea, son maratonianas Pero como te lo estás pasando bien Se te Claro Es un trabajo Realmente es un trabajo agradecido Un trabajo muy agradecido Que te veo Para repetir ¿Eh? ¿Dónde? ¿La Tarteso? En la Tarteso A ver, puedes repetir En la Tarteso Como Master 40 En la Cape Como persona normal Bueno, también Master Bueno En la Cape Se lo perdono O como reporter infiltrado Puedes ir a la Cape ¿O qué? ¿O no te han llamado? Bueno, esa cláusula de recensión No hay que pagarla, ¿eh? Alguna charla Una charla tenemos Con Cape, sí Hostia O sea, sería buena Reventamos el chat Sí Además, este año Hemos anunciado Bueno, aún no hemos anunciado Que vamos Aquí Primicia Primicia Con Antonio Ortiz y Cita Vamos a participar En alguna de las Epic Series Bravo En For Islands y Andorra O sea que A full Y no, no Estamos en charlas Con Cape, a ver si Hacemos más cosillas Pero bueno La verdad es que La experiencia con Mediterráneo Ha sido muy chula Y sí, sí El año que viene Si puedo Y me ofrecen la posibilidad Pues repetir Encantado Hombre Al final Al final mola Desde luego Desde luego Que No sé O sea, yo te quiero ya Dar bandera blanca Para que llevas 12 días fuera de casa No es el tiempo que llevas Sí, he hecho El Hermida on Tour Expro venía menos On Tour Tú Has hecho Has hecho kilómetros Que la furgoneta La Hermivan Ha hecho ya Ha hecho unos cuantos kilómetros Tiene La tanqueta ¿Cuántos kilómetros tiene eso ya? Pues 3200 Desde que me fui Sí, sí Ayer lo miré Bueno, ayer cuando llegué Estuve a punto de colocar la foto Salí Pues salí para Valdemorillo Madre mía Fue también un momento muy chulo Que hemos hablado poco de Valdemorillo No nos estaremos una hora más Pero Fue un momento histórico también Para el Montemar Sí Las medallistas olímpicos Sí, medallistas olímpicos Marga Fullana Por orden Marga Fullana Yo mismo Carlos Coloma Y David Valero Estuvo muy chulo Y luego ya de Valdemorillo Me fui a Tartesos Que ahí ya estuvimos todos juntos Coincidí con vosotros Y de Tartesos de Camino Que tenía una remada guapa Y me venía de Camino Oropesa de Mar Ciudad de vacaciones Sí Y como buen jubilado Pues Master 40 Pues me paré ahí Y nada Y bueno Ese convencimiento rápido Me convencieron Llegaste pronto a casa Me han dado paliza Te diste también ¿De dónde? ¿De Oropesa a casa? Sí ¿Cuánto tienes? ¿Eso es fogueo? 3,40 No, no, no No queda lejos No, no, no No, me queda Cuando te vi Que el domingo Estabas por casa Digo, joder Sí No Acabamos el domingo Bueno, la etapa cortita Se sabe Aquí donde lo ves Es muy de Peñíscola A José le gusta mucho Peñíscola Sí Me recuerda decir Campeador Sí Él ha hecho Training Camp En Peñíscola Sí Sí, sí, sí Totalmente Sí, sí Está Bueno, mi suegro es de Castellón Mi suegro Es de Morella Amigo Y he estado una vez Sí, sí, sí Algún Training Camp He hecho ahí Preparando algún juego Algunos Juegos Olímpicos Los he preparado En ese terreno Justamente En Pinaros Benicarlo Peñíscola Por eso lo estamos hablando Por eso lo estamos hablando Para que todo el mundo entienda De que No se prepara una Olimpiada A un campeón Todo el mundo Así como así Que se van buscando Terrenos parecidos Los spots Eso Ese en concreto Era para Atenas Exacto En verano Flipas La zona interior de Peñíscola Bueno, Peñíscola en sí es playa Pero a la que Es de las cinco Bueno O la Mediterránea Epic La zona de Oropesa Como entres un poco al interior Las etapas que se hicieron Esto En vez de julio Te mueres ahí Es un criss-criss De Que, que, que Las chicharras esas Y seco Y es muy, muy, muy parecido Al circuito de Atenas Al monte Parniza Donde se hizo Los Juegos de Atenas No sé si Algo con Y te hemos visto Me guardo cosas Porque si no No me invitáis a otro post Me has llorado Joder Yo sí te quiero preguntar Por cómo Se presenta la temporada Que te hemos visto Que en el invierno Has entrenado Este año te lo has currado Ahí Yo te digo Fíjate Hasta Lisa Hasta Luisa Se ha fijado en tus Entrenamientos En el gimnasio Y entonces Que, bueno Ya nos has contado Que tienes ahí Un par de objetivos Con Antonio Y el resto de la temporada Cómo se presenta Tanto a nivel deportivo Como a nivel No sé De otro tipo No sé Este año con Red Bull A ver Temporada Claro, es que Yo cuando hablo A veces de temporada Aún tengo El chip ese Competitivo Entonces ¿Cómo se presenta la temporada? Pues copa del mundo Mundial Es europeo Hace tiempo que lo he dejado Bueno, las he estado comentando Todos estos años Este año Entonces ¿Cómo se presenta el año? El año Pues la verdad es que mola Porque Como ya os comenté En su momento En su post Ya no estoy vinculado A las Bike Race Esto también me permite Pues el tiempo que dedicaba A las Bike Race Pues ahora lo tengo libre Y no os preocupéis Que lo ocupo En otros eventos O sea No es que me sento en casa No me voy a Oropesa A jubilado Alinador De vacaciones Bueno, sí que he ido Pero no he ido de vacaciones Y bueno Pues ahora ¿Ahora qué tengo por el camino? A ver Ahora tengo Bueno, tengo vídeos Tengo que hacer Crear contenido Para Reuniones para Tres Naciones Con policía francesa Y gobierno andorrano Porque la Tres Naciones Pasan por tres países Y España Evidentemente Entonces tengo ya Las primeras reuniones Temas de sponsors Eventos La siguiente carrera Va a ser Con Antonio En abril For Islands Vamos ya Luego La Tres Naciones Luego Posiblemente Algo cerca de Madrid Ya os los desvelaré Alguna de grave Quiero hacer También No, no Ya No se me está Rellenando el año La Tres Naciones La Puro La Purito Una cicloturista Luego también No nos olvidemos Que al final Casi llevo 20 años Con Mérida Y sigo con Mérida Y Tengo pues Festivales Lago de Gardas Y Hotel Classic Presentación en julio De La colección de Mérida En Alemania En En Frankfurt Este año Cambiamos de localización Algún Shooting Y algún test De producto Prototipo nuevo Que va a sacar Mérida Bicicleta Cross Country Y en Bueno Enduro ya lo hemos sacado Pero hay una E-bike de camino Y una Cross Country Maratón de camino nueva Venga ya Eso es una notición Completamente nueva O sea que No, no Hay mucho trabajo Por hacer ahí Menos mal que los alemanes No nos escuchan Pero Mérida España Igual sí que nos escucha No pasa nada Esto es Cebar un poco ahí El marketing Eso es crear Crear hype Afectación Crear hype Crear hype Y en tu faceta De míster Como digo yo Ya que estamos aquí Sultando bombas Pico va a correr algo De morontanba Y que no le van a dejar O no sabemos nada de eso De momento Está en En negociación Sí En negociación Ahora se está tomando El descanso pertinente Ya sabéis que después de Benidorm No hizo el mundial Mundial espectacular Ojo Que yo no estaba aquí Cuando se comentó Pero mundial espectacular Y bueno pues Ahora está Semi descansando Pero al descanso De Pico ¿Sabes? 200 kilómetros Iba a correr A 2.40 al minuto O a 3 No entiendo el alletismo Sí Es brutal Exagerado En dos días Como quien dice Empieza ya Ya tenemos Estrada de Bianca Y las carreras gordas Entonces Y ahí quiere estar Ahí quiere estar fino Ahí quiere estar El año pasado El año pasado Se hizo pelota Porque no se tomó El descanso Bueno no se tomó El descanso Pero ganó un mundial De Claro Y este año Al descartar El mundial Pues 3 semanitas 2-3 semanitas Que él ha ganado Un poco A la recuperación Tras la temporada De ciclocross Y se quiere centrar En las clásicas Estrada de Bianca Milán Sanremo Es ahora en marzo También Entonces bueno Viene lo gordo Pogacar Un recitalo Y viene con ganas Se está hablando Un poco de ese tema También Sí Además Pogacar También Bueno sí Se ha estrenado Se ha estrenado Hoy en Jaén En la clásica de Jaén En la Estrada y Bianca Nuestra O sea que Eso tampoco sabe Eso no sabe salir De paseo Que Hermida Un millón de gracias Tío Que te hemos dejado sin voz Que eso Eso es un puntito Que se va a llevar Bicilab el podcast Porque no todo el mundo Es capaz de dejar sin voz Hermida Es verdad Casi imposible Eso no se ha visto nunca He pasado un momento De crisis Sí Has empezado en FM Y has terminado en AM Sí Nunca he escuchado Ninguna cadena en AM Tú has escuchado Alguna vez Claro Joder ¿No? Que se oye Que se oye Otro tipo de radio Todo más melancólico Otras frecuencias Es otra frecuencia Te lo ha dicho Un amigo ¿No Antonio? Te lo ha dicho No, no En primera persona Pero Jorge Jorge ha salido rápido Jorge escucha AM Y AM no lo escucho Yo cada vez que lo pongo Suena A lo mejor es un micrófono A lo mejor es un micrófono Que le tienen puesto ahí Encima del Everest Todo el rato Eso es Radio María Yo es que vengo de la ITT Es verdad Radio María Lo único que vas a pillar de cobertura Guay chavales Muchísimas gracias tío Ya sabes que siempre Que te apetezca Echar un rato Hablas con tu tete Y que bueno Si seguís hablando Después de esta Y Lo perdonó Ha hecho mucho Para mantenerle rencor Solo por esto De esta forma Ya me ha prometido Que se va a cambiar la licencia Entonces me quedo más tranquilo Ojito que tienen Que esta pareja Tiene For Island ¿Eso es marzo? Abril 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 Esa va a estar Agua al mil Hostia tío Yo 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 me apunto tío A la forera Nos conectamos desde allí Ya verás como me ha metido Los pelos para adentro En la primera etapa En Midday Podemos Podemos conectarnos Podemos conectarnos de allí En el barco Si tenemos ahí Si hay un Si hay un lunes Antonio sabe que en nómina Por lo que le pagamos de nómina Sabe que todos los lunes Tiene que estar presente Este donde esté Con lo cual Si For Island ha pillado el lunes Ya saben que tiene que estar ahí O otro mes que no cobra No, no pilla No pilla No pilla Oh Si, si, si que pilla Es un martes Cinco días De martes a sábado Pues ya está cerrado O sea que estaremos ahí Se van a ver a que atrasar Grabamos el lunes Pero para vuestra salud mental A lo mejor Mejor no conectar Estaremos en un yate Yate Rollo oligarcas Si, si Pero oligarca ruso total Con unos pantalones de esos Vamos a ir a lo OLEF5 Con unos pantalones Si, si, si Con unos pantalones de esos cortitos Un bañador de esos cortitos Sin criterio Todo muy loco Todo muy loco Todo muy loco Todo muy loco La tacita Eh, la tacita Y así La botella de Moe Chandra De Moe Chandra Hostia, sería guapísimo Brotando pues eh Para salud mental Estoy muy malo eh Estoy muy malo eh Eh, esperamos esa conexión Con ansia José, muchísimas gracias Tío Y muy buen trabajo El que has hecho esta semana Da también la enhorabuena A toda la gente que ha estado por ahí Que tendrás contacto con ellos Y que nos han hecho disfrutar Del mountain bike a tope Congratulación Y felicidades a vosotros Oye mira José Muchas felicidades a vosotros Por las cifras Y por el podcast Que a veces Vosotros siempre tiráis Para afuera Para otro lado De la valla Y quizás Empezaremos ya A tiraros Elogios a vosotros Que estáis haciendo Un magnífico podcast Muchas gracias De las cifras Se ha hablado poco Escucha Tú que seguro que tienes Un chat con todo De la Mediterránea Mañana te coges Te copias el enlace Y lo mandas al chat Que bastante que hemos hablado De la Mediterránea Y gratis Bueno gratis A mí me ha llegado Un bizum ahora mismo De Héctor de la Cácerca Joder macho Mira No te preocupes Te hago un llamamiento De esos otra vez Que flipas Flipas No 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 Yo no pinto ni corto ahí Yo Me he desvinculado Me he desvinculado De organización Yo grabo y me voy Yo grabo y me voy Venga a hablar de mi libro Y ya está Eso es No te dejamos de cansar No te dejamos de cansar Venga Gracias Chao Nos seguimos tío Un abrazo fuerte Chao Ole Pues esta Otra vez Hermida Que fue el podcast Más visto y más escuchado Hasta que ha llegado Imael Ventura Que le ha hecho una Como se dice Como ha dicho que le hizo Georg Heger Una pasada No como la he llamado antes Una peinada Una peinada Una peinada Una peinada Le ha hecho una peinada Imael Ventura Por la derecha también Que ahora mismo es el podcast Más escuchado de todos De todos los que hemos hecho Y nada Pues un placer Como siempre Es un maestro Es un auténtico maestro Da gusto escucharle Cómo comunica Joder Cómo comunica Cómo cuenta Es que se ha exagerado Es que sí Yo no se lo he dicho Porque no le quiero Sí De la data Es que Ha ido a hacer Pues algo muy parecido A lo que hace día a día En su Instagram Le sale solo Nos tenemos Acostumbrados a eso A meterte a Instagram Ver que hay 50 historias nuevas De José Hermida Y es Él En la salida Retramitiendo Lo que hace Con ese Pues eso Ese humor De la cara Claro Es que es Claro No se lo quería decir a él Estando presente Pero a modo de anécdota Para los que estés escuchando Ayer Cuando estábamos hablando De eso que he dicho antes De que digo Si es que no hay nadie mejor Para hacer ese trabajo que él En todo el universo Y es verdad Y es que es verdad Y Antonio Antonio Ortiz Que otra cosa no Pero lo conoce bien Contestó Simplemente Contestó con tres palabras Y dice Es un genio Y contestó Con es un genio Y es que es verdad Es que es un genio O sea Es que hace las cosas Tan bien Que no te da ni para tenerle envidia Pero tú sabes que Cuando la gente es un poquito Mejor que tú O como que es más Ese compañero Que es un poquito más guapo Y le tienes ahí Como un poco de envidia Pero como lo hace todo Tan bien O sea Dices Es que no puede Suerte que no es guapo Ya Pero si Ahora ya Mira Siempre te lo digo Siempre te digo Tete Suerte que no eres guapo Porque macho Tienes toda la cualidad Eres bueno en bici Tienes una mente privilegiada Vas rápido en mente Vas rápido en bici No para Lo que tú dices Comunica Digo Imagínate que este tío Mide unos 78 Ya no te voy a decir Un 80 Unos 78 79 Y es guapo Con los ojos claros Imagínate Si se hubiera sacado La licencia No No Pero es verdad Yo lo definí como genio Porque al final Ese tipo de perfiles De gente Para mi son genios Son gente que están Por encima de la media Y que no lo puedes definir Con adjetivos calificativos Es Ya está Ahí lo metes todo En el mismo En el mismo cubo Acaban haciendo todo Sí Al final Hay que Disfrutar de ellos Eso Es justo lo que has dicho Disfrutar de ellos Jotis Vamos a hacer Secciones Express Que al final No ha sido tan caótico Pero vamos a hacer Un par de secciones Express Yo creo Y nos da tiempo A informar un poquito Informar Bicilab Te informa Y te entretiene Pues tira con las noticias Las noticias Express Las noticias Las noticias Las noticias Express Como dice Jotis Sin profundizar mucho Porque hemos hablado ya bastante Ha habido Por lo menos Un par de eventos Que yo tenga aquí apuntados Que creo que merecen La pena hacer mención Uno es Básicamente vamos a contar Realmente La clasificación general De cómo ha quedado Mediterráneo en Epic Que hemos hablado mucho Hemos hablado del increíble Plantel de corredores que ha habido Pero no hemos contado realmente Más allá de quién ha sido El ganador masculino Georg Heger Del Speed Company Racing Que saltaron a la fama Este marzo pasado Por el tema de que ganaron Cape Epic Georg Heger y Lucas Baum Y en chicas ganó Luisa Daubermann Como hemos hablado de ella Una auténtica O prácticamente Una gran desconocida Una niña Con 20 años Del Trek Promesas Por así decirlo Que ha dado una exhibición Desde el primer día Y además poniendo un poquito De emoción Georg Heger Ha sido primero Creo que el segundo A ver lo tengo por aquí apuntado Sí ha sido Christoph Lukasik Del JBG Y tercero Martin Stosek Del Canyon En chicas Primera fue Ha sido Luisa Segunda ha sido Janina Bus Del Bumegamo Y tercera Si no me equivoco Ha sido la chica Del Cannondale Mónica Ha sido ella Mónica Calderón Del Cannondale Y bueno El desarrollo de las etapas No vamos a entrar en ello Pero han sido espectaculares O sea Realmente ha sido Un espectáculo Vosotros lo habéis podido seguir Más o menos Bueno No te crees que mucho Al final son cuatro etapas En directo Que si te pones a hacer Bueno tú lo hiciste muy bien Que lo escuchaste Yo lo viste Lo escuchaba como un podcast Eso lo tenía que haber hecho yo Pero bueno Cada vez que me metía Es verdad que había Entre 800 y 1500 personas Viéndolo Entonces decía Madre mía Y luego sí que lo seguía un poco Por lo que iba poniendo dormida Y en la propia perfil De la Mediterránea Que es donde seguía un poco Como iba Las etapas han sido muy chulas Y como se pueden seguir Que es algo muy poco habitual Te das cuenta De cómo es el desarrollo De una carrera de mountain bike Que no tiene absolutamente Nada que ver con Una etapa de ciclipo de carretera Que es lo que estamos acostumbrados a ver Y como hay En una etapa de tres horas Hay tres alternativas diferentes Tres escenarios de carrera Totalmente diferentes Un grupo Que luego le cogen Que luego es el otro Un espectáculo Sí, maneras también diferentes Etapa 2 Están escapados Como te vienes arriba Quedan 10 Hostia, verdad A lo mejor me estoy viendo un poco arriba Con lo que nos voy a comparar Pero bueno Seguro que se entiende fácil Se entiende fácil Etapa 2 Está acabando la etapa Últimos 15 kilómetros Y van escapados Georg Heger y Lukas Baum Del mismo equipo Y Sacha Weber Del otro equipo Tres alemanes Escapados A 40-50 segundos Venían Pues los perseguidores En una de estas Georg Heger Que es un absoluto búfalo Se va del grupito De tres Se va solo Se va yendo solo Hay un corte Va metiendo vatios Metiendo vatios Metiendo vatios Metiendo vatios ¿Y la situación cuál es? Pues que Lukas Baum Que es su compañero de equipo En vez de Dice bueno Voy a dejarle a Sacha Weber Que no es de nuestro equipo Que es el que tire No, no, no Lukas Baum Tirando como un auténtico loco Persiguiendo a Georg Heger Que son súper íntimos amigos Y yo me imaginaba Digo este es Charlie Y yo Que no daba igual el resto Pero claro Por la diferencia De que ellos están jugando A general Y entonces estaba Sacha Weber El tercero Que yo creo que le miraba Son amigos Esos se conocen ya Pero estaba como diciendo Madre mía Me ha tocado aquí la lotería Georg Heger como loco tirando Y por detrás a 20 segundos Pero como un loco Tirando el compañero Al cazar al otro Digo hostia Tontísimo Hay que darle la No, no, no Si es que éramos Charlie Yo te lo juro Pero con algún vatio más por ahí Pero poco Solo alguno Y con interés además Con interés Hostia que gracias Con intereses profesionales Laura Messayer Que está acostumbrada A ciclismo de carretera No daba crédito Le decía Ima Pero que esta locura Esta fantasía Esta fantasía Esta fantasía que es Y bueno Ima intentaba explicárselo Y decía Bueno a ver Incluso en mountainbikers Raro esto que están haciendo Dice estos dos Es que son muy especiales Los demorados Madre mía Qué gracia Así que Es así Bueno Y luego Este fin de semana Ayer Bueno ayer Antes de ayer Yotis ¿Cómo está el tema fechas? Es que la habéis pasado por Por el forro Hoy no te hemos preguntado Pues antes de ayer Antes de ayer Bueno este domingo Bueno sábado y domingo Porque las chicas Corrieron el sábado Ha tenido lugar El Super Cup En TV De Shimano Masi En la Nucía Carrerón con un nivel Espectacular Esto estamos hablando De XCO No XCM Y ha habido un plantel brutal En élite chicos Fijaos quién ha ganado Sam Gaze Uno de los corredores Que más en forma estuvo El año pasado De la Alpecin Segundo David Valero Haciendo de David Valero Que es lo que mejor se va a hacer Venida atrás Y casi adelante Y le dan una vuelta más Y engancha a Sam Gaze Y tercero Sebastián Fini Cuarto Antoine Philippe Y quito Joffra Culler Pablo Rodríguez hizo Sexto Séptimo Séptimo creo Ondre I Ching Bueno estamos hablando De nombres espectaculares Tomás Víchez Katrin Soto Sí sí Espectacular Eso en chicos Y en chicas Tengo por aquí la clasificación A ver si la encuentro Sí ganaron La de la pier Acaba con la pier La de la compañera De la observación Me pierdo la general Sé que Natalia hizo Sexta 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 creo Rocío no corrió Porque tenía problemas Creo que al final Según He leído y oído Que algo le ha hecho Como una reacción alérgica Y no estaba bien Y bueno La semana que viene La veremos ya en Chelva Si todo va bien Y Nuria hizo octava Nuria Voschico Se hizo Sí Hizo una buena carrera Y se pudo ver también En Twitch Una retransmisión en Twitch Yo no tuve la oportunidad De mirarla Ah estuvo en Twitch Pero sí Yo sí la estuve viendo Y bueno Realmente fue Fue pobre Por así decirlo Sin ánimo de criticar Que realmente Tenían muy poquitas cámaras Con lo cual Estaba bien Porque la retransmisión Que estaba haciendo el speaker Por lo menos te permitía Seguir un poco Con la información que él tenía Pero claro No fue como por ejemplo La que se hizo De ciclocross Que fue espectacular El campeonato de España De ciclocross Que la verdad es que se Bueno Fue muy buena Ah aquí tengo La clasificación de chicas Que la tenían abajo Malendén Del Lo diré Lo has dicho tú De la piel Linda Indegaard Y Jennifer Jackson Tercera Las tres Féminas élite Así que bueno Carrera del Supercamasi Creo que la siguiente Ya es Chelva Si no me equivoco No sé si es de los internacionales Chelva No sé si Creo que Es una que es Chelva ya Pero bueno A lo mejor estoy metiendo la pata Y Eva Añoles Pero bueno Sé que vienen las tres Creo que La Lucía Eso es Así es el orden Suelen ser tres carreras Con Con un nivelito Con un nivel Parece una copa del mundo Una mini copa del mundo Sí Y la Lucía Es decir que Dos años creo que lleva la prueba Circuitazo ¿Eh? Circuitazo Sí, sí Se ha convertido Coloma Le preguntaba Al ganador Que habló con él En el inglés Que le caracteriza a Coloma No, no A uno de Specialized Estaba Hablando con uno de Specialized Creo que es un brasileño Me parece Que habla un poco español Y Y le comentaba eso Le preguntaba por el circuito Y dijo que era un circuito Te diría No sé si igual Apto para una copa del mundo Quizá Con algún Añadido Pero Pero Hablaban de un circuitazo Tenía una pinta Una pinta brutal A destacar Porque ya cuando estuvo aquí En En el podcast Carlos Coloma Nos habló Lo que pudo Porque él no quiere donar mucho La píldora Pero ya nos habló de Hugo Franco Y Hugo Franco Se llevó Se llevó la carrera En Junior Y bueno Pues a seguir Echándole un ojo a Hugo Porque tiene bastante buena pinta Hugo Franco Y él ha ido toda la carrera Con Joan Mir Y Joan Mir Compañero del equipo De Coloma Academy Pues los dos hicieron Una carrera muy buena Así que bueno A echarle un ojillo Habéis hablado antes de De Jaén Y de Pogacar Yo no he visto absolutamente nada No sé si tenéis alguna información Impresionante Arrancó Se hizo un grupo Se fue Dividiendo La carrera Pues de forma casi natural Por el ritmo Y por el Por aerografía Y por lo exigente Del terreno Y si no me equivoco 45 de meta Hizo la primera prueba De arrancar Para irse Él solo Con un trabajo Del equipo Bastante importante Y luego No pudo irse En ese momento Arrancó otra vez A veintitantos de meta Se marchó Creo que Si no me equivoco Como a 10-15 kilómetros de meta Tuvo un percance con la bici Que no me ha quedado claro Si es un pinchazo Que le fallaba algo Es impresionante Con la tranquilidad Y la Solidez Con la que ha esperado Que le bajen la bici Y le suban Y le den el típico empujón Tuvo la paciencia Hasta de quitar El GPS Del Del manillar Y ponerlo en la otra bici Y en ese momento Llevaba un minuto cincuenta Con respecto Al siguiente grupo Vale Que eran Cinco Cinco o seis corredores Creo que venían detrás Y Y creo que ha llegado Con uno y medio Después de haber cambiado La bici incluso Un minuto La general al final Ha llegado con un minuto Con respecto a Ventarner Que ha llegado con Tim Wellens Y Mark Hirsi A ver es que estamos hablando De corredores de un nivel brutal Mark Hirsi Tim Wellens Y les ha metido un minuto En solo cuarenta Rodando veintitantos Bueno pues Una más de Una más de Pogacar Que Era espectacular ver Cómo pedaleaba O sea La posición que tiene Pogacar Ahí acoplado Con ese pedale Que parece que son Pistones perfectos Cómo suben y bajan Las dos piernas a la vez Yo es que A nivel biomecánico Me parece que es Un ejemplo Para poner en cualquier Clase de biomecánica La de Realmente es un ciclista Es un ciclista Que va a ser historia O sea ya lo es Evidentemente Pero lo va a ser Un ciclista que La primera participación Que tiene en la vuelta Se lleva dos o tres etapas Como se llevó Con doce años Que tenía cuando Corrió la primera vez En la vuelta Pues claro Sí es un ciclista Pero a nivel estético Hay corredores muy buenos Con muchísimas clases Que se descomponen Un poco más Son un poco más Bailan mucho más Encima de la bici Hacen otro Y sin embargo Cuando va sentado Con el manillar este Con las manetas Hacia adentro Cerrado de adelante Solo mueven las piernas Es alucinante Y en un terreno Como el de Como la de Jaén Paraiso Interior Que es una carrera Al final Lo que tú has dicho Parecida a la Estrada de Bianca Y con pistas Curvas cerradas Había una curva Que se le ha visto Como se le iba La rueda trasera Y él con la técnica La habilidad Prácticamente Ni se ha notado ¿Me oíd? Sí, sí, sí Que te has perdido Un segundito Ah, ya lo he escuchado Ah, vale, vale Por lo mejor ayer Y bueno La verdad es que Ha sido Pues para verla Yo aconsejo Que el que no la haya visto Que la busque por ahí Y intente Intente ver Seguro que Seguro que nuestro amigo Dani Procycling Hace un resumen Que me da por lo menos Para verlo en 10 minutos Que bueno Yo no tengo más noticias ¿Tenéis algo más? Bueno Yo Noticia no Yo destacar la participación De nuestros amigos En 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 Epic Hemos tenido representación Por ahí Dale, dale Estaba Víctor El Gran Eduardo Talavera Que por fin Ha cogido la MTB Y se va a la Mediterránea En Epic Y además con un buen nivel ¿Eh? Sí, sí Talavera no de fraude Es garantía de éxito Sí Es como un Land Rover Talavera no de fraude Estaba Edu también Jorge Y bueno Estaba nuestro apadrinado Como decimos nosotros Que estaba Sergio Sierra Por ahí también Y Me hacía un especial Para él también Por su puesto Que ha hecho Que ha hecho En el puesto 35 De la General Con el nivel que había Por delante De gente Como ha comentado Mira, había 15 15 eran Top 20 Mundiales No, el dato es Si no me equivoco Era de los 15 primeros Del ranking de XCM Solo faltaba José Díaz Estaban los 14 Y luego habría Muchos más Pero bueno Un papel brutal Bueno Eso Enhorabuena a todos A Sergio Que ha tenido un nivel increíble A Talavera Por estar allí Y a todos A Edu A Jorge A Víctor Jurado Y a todos nuestros compañeros Que siempre nos hace mucha ilusión Verles por ahí Y ojo Estáis saliendo en la sección de noticias Después de Tades Pogachar Cuidaín Claro Otro vizu Espérate Espérate Que le voy a reconducir A los vídeos que ha hecho Víctor De la Mediterránea En Epi Que lo podéis seguir Hostia Pues Dilo, dilo, dilo Dale, dale Publica a nuestro amigo Víctor Jurado Que luego dice que no hablamos nunca Víctor Jurado Hálo bien claramente Tío Díselo, venga ¿Dónde podéis encontrar los vídeos resúmenes De Mediterránea en Epi? ¿En qué canal de Youtube? En Víctor Jurado Y darle a la campanita Que ahora encima va con una caña En el flipado, tío ¿Qué pasa, Bikers? Bueno, vamos a entrar a llevar la promo Unas palmeritas por lo menos Esas, unas palmeritas de Morata Sí, sí, sí Seguro Cambiamos de sección Tiramos a las mierdas Que es lo que más nos gusta ¿Nuestras mierdas express o qué? Venga, vamos ¿Qué? Nuestras mierdas Nuestras mierdas Express Nuestras mierdas Express Ahí vamos Nuestras mierdas Sabéis que es una de las secciones Que siempre nos decís Que más os gustan Porque es cuando hablamos De nuestras cositas De lo que hemos hecho esta semana De lo que vamos a hacer Yo tengo muchas cosas A qué puntar De lo que Yo os digo una serie de titulares Y vosotros tiráis por dónde empezar Va a ser como virtual Sigue tu propia aventura Tengo Uno Antun está cansado Dos La cueva de Charlie Menuda llorera Menuda llorera Hostia Esa es buena Dos La cueva de Charlie Tres Nuestra salida de lunes De hoy Y luego Yo os tengo esas tres cosas así Para que decidáis un poco Hombre Y que es famoso en el mundo entero No lo dices Tío En orden ¿Cuál? ¿Qué has dicho Joti? Que no te lo he oído Porque es la realidad Que voy a otras ciudades Y pueblos Y me conoce la gente Tío Joder ¿Sabes que Jota es súper famoso? No flipas ¿Sí? En Andalucía No puede entrar Jota Le van a hacer un busto Tú ¿Es pasar de Peñaperros? En Casa Pepe Le van a hacer el busto En Casa Pepe Le van a meter en Casa Pepe Eso es En Casa Pepe Le van a poner un busto de bronce Bueno Uno Pasar de Peñaperros Y salen los En los cartelitos Esos digitales A ver ¿Qué pensáis? Si de los 15.000 Reproducciones 10.000 son andaluces Pensáis que son de Madrid Que Madrid será muy grande Pero al final Madrid Es porque es la capital Pero nada más Los andaluces son los mejores followers De Bicilab Después de los Riojaros Me han dicho que me gusta mucho Andalucía Y dices Joder Jota ¿Cómo te gusta Andalucía? Claro Venimos de allí de Huelva Me voy pa' mala Y en un momento Como aquí dice Nos vamos a Andalucía Y te mordiste la lengua Le iba a decir Ir a las andaluzas Pero dijiste No es el momento No es el momento No es el momento No, pero sí me gusta Porque mi madre es malagueña Así que Ahora está respirando Vaya salida Vaya escapada que ha cogido Vaya escapatoria buena Capillal, tío Pero ya voy Voy a escapatoria buena Bueno, a ver Venga, uno Antun está cansado Dos La cueva de Charlie Y tres Nuestra salida de lunes Venga, pues Estamos en orden Antun está cansado ¿Por qué? Venga, la llorera Primero la llorera Voy a hacer la llorera Yo os expongo El otro día Escribí un mensaje No lo voy a encontrar Pero viene preocupado El sábado viene preocupado Y mandé un mensaje directamente Al grupo Decir Chicos, necesito vuestra ayuda Especialmente la experiencia De don Antonio Ortiz Porque desde que he venido De Tartesos Que llegué Llegué con un puntito De forma de Tartesos Bien O sea, hice una carrera Lamentable a nivel de tiempo Pero yo llegué bien Me voy a mis patios Que es lo que no importa Acabamos Tartesos El domingo Llegué a Madrid el lunes Reventado, perdió Pero reventado, perdió Y lunes, martes Muy cansado De eso que un sueño Pero muchísimo sueño No salía a entrenar Simplemente salía a rodar Un poquito con la bicicleta El viernes tenía que hacer Una pequeña serie En las hice Por pura Puritita vergüenza Que tenía que hacerlas Y al sábado Salí a hacer un entrenamiento En el típico circuito Que tengo yo de TES Para hacer mi típica salida De tres horas a ritmo Subcarrera un poquito Apretándome Buah A la hora y pico Reventado Pero no podía ya casi volver Y llegué a casa Muy triste Porque encima Fue la típica salida Que me salió todo mal El potenciómetro Dejó de marcar Me atacó un perro Que se me lo contaba Me atacó un perro Durante dos minutos Ladrándome Me tuve que bajar Dos o tres veces de la bici Que lo odio Entonces todo mal Llegué a casa Pues triste Triste Llorando Y el mensaje fue Muy rápido Les escribí En el grupo de Guasas Que tenemos Team Omité de ayuda Necesito consejos Sobre todo La experiencia del tocayo Y ahí les conté Toda esta historia Y ya bueno Ellos tienen sus teorías Y sus historias ¿Qué me pasa? ¿Cómo que usted haría Y tus historias? Nosotros te dijimos Lo que pensábamos cada uno Y mucho la realidad ¿No? ¿O no? Bueno Charlie me dijo Ve al médico Es que lo dices como Lo dices como Charlie El mensaje de Charlie Es que te dije Es que la tarteso La tarteso No es una carrera Para que me deje tan maldado Y digo Pues no Ve al médico Ve al médico Yo que soy hipocondríaco Charlie Todo esto depende De cómo te la tomes Esto es como todo Claro Puede ser algo de anemia O que estés a punto de morir Me dice Charlie Eso Charlie Antonio Ortiz se ríe Y Antonio Ortiz ¿Cuál es tu 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 eso? Porque si no lo leo Leo el mensaje y ya está ¿Tu preocupación? Ninguna No Preocupación ya te digo Está preocupadísimo Antonio Ortiz Yo le dije que no Te tenía que preocupar En resumidas cuentas Digo yo Yo no le daría mayor importancia ¿No? Te dijo algo así Sí Yo no le daría mayor importancia Yo no me preocuparía demasiado Bueno Eso A los cuatro días de esfuerzo Se sume el viaje Los madrugones Los madrugones El estrés de la carrera Etcétera Aparte de que eres imbécil No, eso no me lo pusiste Pero Eso no me lo pusiste No, pero lo de antes Sí me lo puso Sí Y de mayúscula ¿Qué puse? ¿Conoces la palabra Supercompensación? Me dijiste Mayúsculas Pues hoy La has sacado por ahí A relucir la supercompensación O sea que algo Algo todavía sé ¿No? De ciclismo ¿Por qué te puse Que quería tu experiencia? No te lo puse De broma Hay veces que te vacilo Y te troleo Yo cuando venía triste El sábado Digo Tengo que hablar con Antonio Tú me aconsejaste muy bien Cuando me pegué la hostia Con el hombro Y todo lo que me dijiste Se cumplió De verdad Que yo te lo dije Que te lo agradezco En su momento Te lo vuelvo a decir Que me guiaste Y otro día yo venía Digo Que me guíe O sea que me diga Esta pasa por estas Mucho peor Obviamente Digo que me cuente Porque estoy tan cansado Que no es normal Que esté tan cansado Después de cuatro días Pero cuando le diste el mensaje ¿Te tranquilizó o no? Me vine arriba Dije hostia Se van a cagar estos el lunes Sí, sí Vale Ya está Perfecto Todavía crees en mí Todavía crees en mí Sí, sí, sí Tenemos ruta el lunes Se van a cagar estos el lunes Teniendo en cuenta Que esto nos lo está diciendo Un sábado por la tarde Destrozado, perdido Ya está pensando Destrozado Destrozado, no es el lunes Yo me llevo hasta el dorsal puesto hoy Por si acaso Calla, calla Ahora hablaremos Hostia, es que buenísima Ya es que pasamos Enganchamos con la 2 Nuestra salida del lunes Nuestra salida del lunes Engancho un poquito con todo esto Yo, a mí, Antonio Bueno, el otro día La tristeza que yo tenía Con lo de la supercompensación Digo, bueno No me estoy muriendo Como me ha recomendado Como me ha sugerido Charlie Estoy supercompensando Dije que a lo mejor Un análisis No ha pasado nada Bueno, yo me lo tomé En mi hipocondría Lo que me dijo es Yo creo que Charlie fue Supermaster Ahí Y yo De máster total ¿Sabes qué? Si con 4 días ahí Porque se preocupó Se me está muriendo Claro Porque Charlie se preocupó Se preocupó Pero no porque estudiara mal Sino dice Madre mía Que Andalucía me espera Pues mira Yo te voy a decir 7 con 4 días Sí, sí, dale Yo te voy a decir la verdad Yo Habiendo más o menos Tenía un poco de conocimiento Del invierno que habías hecho Y de la trayectoria que traías Desde que tuviste el accidente Cómo venías montando Cómo te venías recuperando Sabía perfectamente Que lo que ocurriera eso Que al final has acumulado Pues el estrés De todos estos meses de entrenamiento El viaje El estrés que te metes tú Con el ida a la vuelta Que además eres un acelerador Y un asfixiado El día a día Que si los vídeos Que si las entrevistas Que si el mundo youtuber Que os desgasta 4 días Que al final Te vas dejando la piel Porque por mucho que tú quieras Dentro de tu nivel Y con tus competidores Te gastas igual Que Valero Que Yofra Igual Rocio Chico Rocio Chico Rocio Chico Rocio Grande ¿Cómo será el rapapolvos Que le solté luego? Hostia Si, si No, no Yota me contó Claro, verdad, verdad Yota llegó tarde Porque como estaba él De viaje Yota llegó al comité Un poco tarde Y ya me Lo que me dijo A ver si lo encuentro por aquí Dice Hola Voy a perder dos minutos De mi tiempo Para que no se fume Tras el doble check Y luego me lo dijo Me dice Si estás tan cansado Simplemente descansa Da tu respiro Otro día en las series Tómate un multivitamínico Blablabla Y luego me dijo Pero levanta el pie Unos días Esa hora y media Que te has pegado hoy Fuera, fuera, fuera Un besito, bebé Y un quiñoguiño Y un corazón ¿Pero por qué? Porque Yota está empezando A dejar de ser Juanito Es un ¿Cómo te digo? Un alumno avanzado No, es un alumno avanzado Sí Y lo veo con detalle Lo veo con detalle Él se calla Observa y escucha Y se queda con lo que Realmente importa El resto lo El famoso look and learn De los gris Yo solo detalle No lo veo Yo estoy programado Y ya está No entiendo Que cuatro días Sentarte Eso te dejen así Entonces pues no me di cuenta De eso Ya me lo he hecho La pala y tiro ¿No? Y mañana Entrenamiento Pues para adelante Que hay tres horas De rodillo Pues para adelante Con ello Tengo programado Que claro Lo que decimos Ya en el punto dos Por seguir en el orden Hoy Bueno, ayer Lunes Que ha sido hoy para nosotros El lunes sabéis Si no lo volvemos a recordar Que es como nuestro día Bicilab Es el día que utilizamos Para grabar nuestros vídeos Y hoy teníamos Pues algunas historias Teníamos ahí Nuestros business Y teníamos que grabar Un vídeo Por cierto Que intentaremos Que esta semana Que es por fin ¿De qué va el vídeo? Yoti Cuéntaselo a esta gente Pues de la review De la bici Nuestra opinión sincera De qué hemos notado Qué notamos Y si nos gusta O no nos gusta ¿Ya la habéis grabado? Está grabado El vídeo Lo teníais callado Como putas Lo hemos grabado No, no, no Para que lo veas en sorpresa Y que luego digas Si te coinciden las cosas No, que la gente se cree No, no Que es que Antonio dice Por detrás Nos mete la mano en el culo Y nos dice Que tenemos que decir Que la BH Liz es buena o mala Pues ya lo veréis en el vídeo En realidad Sois unos cabrones Habláis cuando os interesa Cuando nos calláis Y lo dejáis ahí Aquí hemos hablado ya De la bici Lo que pasa que Alguno de YouTube Yo creo que no sigue el podcast Le he regañado también Sí, sí Lo he regañado macho Muy fanadísimo El Charlie más desenfadado Que la historia es esa Como dice Charlie Hemos hablado Bastante De la Lynx De vuestra experiencia De nuestra experiencia Realmente Lo que queríamos era esperar Y lo decimos en el vídeo Esperar A competir Sí, por lo menos A darle un poco de caña Lo que no queremos es Hacer el típico vídeo En el que coges La bicicleta de la caja Te haces una ruta Por el sendero que conoces De tu casa Que te lo conoces Que puedes ir con la bici De tu hijo Y decir Uy, qué bien va la bici Uy, es que va muy mal Queríamos Y de hecho nuestra idea Lo decíamos Era esperarnos A después de Andalucía Bike Race Para tener Tartesos Tener Andalucía Y que la bici hubiera sufrido Ya lo que tiene que sufrir Pero se nos juntaba El contenido Con Cape Epic Mucha mandanga Después de Andalucía Tenemos mucho que hacer Después de Andalucía Y decidimos hacerlo hoy Y os vamos a contar No sé si saldrá esta semana Espero que sí Pues realmente Nuestra experiencia con Hemos echado las cuentas De esta mañana Tenemos unos 3.000 kilómetros Acumulados con las links Con carreras Que son 3.000 kilómetros ¿Habéis cambiado la cadena entonces? No, yo no la voy a cambiar nunca No, no, no Entre los tres Entre los tres Yo llevo 777 Antonio 1.000 kilómetros Y yo tapo 2.000 más o menos Entonces bueno Os hemos contado un poco Lo que pensamos de la bicicleta No hacemos más Más spoilers Simplemente echad un ojo al vídeo Que es otra Esperemos esta semana Y teníamos que hacer una salida Esa salida en la que yo tenía Bueno, no estaba preocupado La verdad es que me la pelaba bastante Pero sí que quería ver Si seguía otra vez Con la tendencia esa De estar muerto y reventado O si realmente Hoy me encontraba Más o menos normal Y bien Hoy ya por fin He llegado a casa con sensaciones De decir Joder, qué gusto Me ha hecho llegado bien Porque he llegado bien Ha sido bien A mí no me preocupaba nada No me preocupaba nada Por lo que te digo Porque al final Lo que te dije es la realidad Y muchas veces Hay que escuchar el cuerpo Y queremos hacer A mí me ha pasado mucho Toda la vida Yo he perdido carreras Por entrenar Si yo tengo que llamar Alguien gilipollas Me lo llamo a mí mismo Que he llegado a carreras Saturadas Por no querer perder Días de entrenamiento Que tenía programado Y al final Con la veteranía Con el ensayo error Aprendes a que muchas veces Por encima de la planificación Están las sensaciones Y muchos factores externos Que se acumulan Y que hacen Que al final te encuentre Como tú te has encontrado Y ahora tendrás Un subidón En tu nivel de forma Bien, bien Hoy realmente Me he encontrado Estoy visto muy bien Y acabando muy bien Porque era una ruta Que teníamos de 2 horas Y 40 minutos más o menos Hemos ido a un ritmo Bastante decente De toda la ruta Con algún parón Que hemos tenido que hacer Porque Jota Tenía que hinchar Y no se quedó de leches Y Para echar el ancla Y Jota iba por ahí Farfullando Porque Charlie y yo Nos ponemos a nuestro ritmo Y Jota farfulla Claro porque Antun se pone a tirar En la primera subida A tope Y yo digo Yo tengo que saber Si me quedo o no me quedo Entonces claro Yo me pego ahí a la rueda Y digo Venga, venga, venga Y me cuesta Me han costado horrores No soltar Pero bueno He aguantado hasta arriba Digo, esto va bien Si aguanto hasta arriba La primera cuesta Luego ya Ya está todo Y ya te digo Que hemos sido a ritmo decente Y hemos acabado Muy fuerte O sea, por lo menos Para mi sensación O sea, los últimos 25 minutos De carrera Porque era carrera Y ahora explicaremos por qué Por lo menos para uno Los últimos 25 minutos De carrera Han sido Hemos llegado Cuando quedan 20 minutos Le llamas carrera Es que ahora vas a ver por qué Los últimos minutos de carrera Cuando quedan 20 minutos Yo he llegado con 273 vatios Normalizados a eso Y hemos acabado en 20 minutos Con 286 O sea, hemos subido 13 vatios en 20 minutos O sea, hemos seguido Los últimos 20 minutos Que eso es lo que más Me ha gustado El poder acabar con gas Hemos acabado muy fuerte Ha estado guay Y por qué la carrera Yotis ¿Qué factor diferencial había Para que hoy fuera a carrera? ¿Cómo se ha presentado mecánica? A ver, había varios El primero El ritmo que tenéis que llevar En todas las salidas El ritmo absurdo El amor-odio este que tengo Al Luner Lab Luego el más significativo Sin duda alguna Es que Charles ha presentado A la salida De Luner Lab Al cajón de salida Con un dorsal puesto Tío, en el manillar Digo, pero ¿Qué cojones haces Este con el dorsal aquí? Nos ha venido con el dorsal Pues ya está Digo, me he cargado De geles y barritas Digo, porque esto Hoy me sale caro Venía la bici Según acabó la crono Así venía Que no la he usado A mí, Antonio Ha habido un rato Que me da un poco vergüenza Se ha puesto Charlie A tirar Pues es el ritmo Ritmo Charlie Se ha puesto Y a Yota por detrás Joder, a ver si se compra Un puto potenciómetro Para que regule Y este a toda hostia Y nos hemos cruzado A varias gente de frente Y yo la imagen Que estaba viendo De esa gente Viendo a tres imbéciles Pues a toda hostia A toda hostia A toda hostia En una pista por ahí En una subida Y con el dorsal puesto Yo digo Digo, la gente De verdad Es muy, 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 muy Bicilab Es muy, muy tontísimo Total Es que ha sido 100% Y bueno, lo que dice Yota de los geles Yo también Yo también lo he hecho He llenado El bidón de 360 Que yo para entrenar Muy rara A veces lo llevo No hemos llevado El bidón con 360 Y me he tomado Creo que Tres Dos geles Y dos barritas El 360 ¿Cuánto lleva de carbohidrato? 52 por servicio Ajá Por bidón, vaya Sí, sí, sí Y me he tomado Dos geles Y dos barritas Y bueno Y otro medio litro De agua Que llevaba en el Uswik Y al terminar Y al terminar Tenía preparado En la mochila El recovery O sea, es que he hecho Toda la pauta En muchas carreras No he hecho una pauta Tan completa Como he hecho Estoy alucinando De verdad Sí, sí, ha sido buenísimo Porque a mí De estas cosas No se me avisa No se me avisa A mí se me avisa Me dicen No, el lunes quedamos Para grabar un vídeo Hacer unas movidas Que tenemos Hasta no sé qué Y así presentamos Así hacemos Lo de la review De la bici Y hacemos una rutita Por aquí Digo, vale, vale Pues genial Todo contento Sí, sí Se va a hacer muy bueno Suerte que tú eres Una persona normal Dentro de este trío Sí, sí Y yo escucha Lo único Digo, bueno Digo, que yo me adapto Digo, pero yo me llevo La rígida El lunes Vale, vale No, si no hay problema Si el lunes Pues ya está Salimos No me acuerdo exactamente De cómo lo has dicho El comentario Dice Es que Como ha dicho En bajada onda La bici Como que La temperatura En bajada onda Siempre engaña La temperatura Decía que tenía calor Dice Es que Tengo calor Y del tiempo En bajada onda Engaña Digo, sí En bajada onda Engaña el tiempo Porque Porque tu amigo Porque no ha subido El termostato Claro Porque tu amigo Nos sube el termostato Aquí de salida Menos mal que llevaba yo La cámara, tío Oye, por cierto Tengo una vez más Y esto quiero que todo el mundo Lo sepa De largo Es el mejor filmmaker Que tenemos Con la GoPro De Bicilab Una vez más He revisado el trabajo Que has hecho hoy Chapo Espectacular Unas tomas Que no, tío Espectacular De vez en cuando Se quitaba la GoPro Del pecho Hacía Travel Insight Con la mano Espectacular De verdad Estaba viendo los vídeos Y digo En el momento Que había que grabar Todo bien Va a quedar un poco raro Una cosa Eso no lo he contado Claro Yo te estaba grabando Y como él dice Llevaba la última Y te llevaba la rígida hoy Entonces puede que quede un poco raro En el vídeo Que estamos hablando De la review De la BH Links Y las tomas Que se ve de manillar En la última O sea A Charlie A mí se nos ve Con la Links Delante Pero que bueno Que lo sepáis Lo que lo estoy viendo No te preocupes Que las siguientes tomas Del manillar Serán de otro manillar Uy madre mía Madre mía esas tomas Los tenemos ya en casa Los tenemos en casa No te preocupes Que las siguientes tomas Del manillar Sí que van a ser guapas Aerodinámicas Cortando el aire Cortando el aire Estoy pensando yo Que por cierto Tenemos ganador Eso es Hace especial ilusión Un andaluz Será Me imagino Que estuvo en Tartesos A ver Resumen rápido Sabéis el sorteo Que hubo Que le sacamos Por la patilla Un manillar a Gemini Eso Hicieron un sorteo De un Gemini Propus Ha habido 200.000 millones De participantes Y este No sé si fue el sábado O el domingo Se hizo ya efectivo el sorteo Está en la cuenta De Gemini De Ride Gemini ¿Y qué es Gemini? ¿Y qué es Gemini, Jota? Hostia, me la pregunta ¿Cómo sabes de ahí? Gemini es una marca española Made in Spain Que fabrican Y hacen todo a mano Con un cuidado increíble En una zona De Barcelona Cerca de Mataró Y entre otras cosas Pues el manillar Que lleva Valero Y el que va a llevar También el tocayo Y Jota Y Charlie Y llevo yo Y que lo hemos visto De verdad Lo vamos a enseñar En muy breve Es una joya Literal Una joya única A nivel estético Cada uno de los manillares Son diferentes Están pintados a mano Y como digo Son diferentes Eso es algo que A día de hoy No estamos acostumbrados A tratar No me refiero a manillares Sino a casi cualquier cosa O sea, la artesanía Es muy complicado Y de hecho Yo le di la enhorabuena Cuando los vi Escribí a Guillermo Y le dije Haz extensiva la enhorabuena A todo el equipo Porque es muy difícil En esta época El tener realmente Un producto de artesanía O sea, lo estás viendo Podría poner la basídica de Roma El Gemini Prácticamente Bueno Y sabéis Que no soy de manillares integrados O sea, tengo que probarlo Y que me guste Que esa es otra Ya veremos Pero a nivel Si no me gusta Yo voy a ponerlo En una vitrina De esa tele Ikea De esa tele transparente Y la voy a dejar ahí A nivel estético Porque es espectacular O sea, es espectacular Y casi seguro que me gusta Ya veréis Hombre, si te gusta El dedo ese que llevas En la de carretera Como no te va a gustar El Gemini Que está hecho Para ti a medida Además tienes hilos de carbono A posta puesto Para que tú Conducción sea De una manera o de otra Tenemos que hablar un día De eso Del proceso de fabricación Claro Cómo meten por dentro Los moldes Que tienen En vez de meter Normalmente Bueno, lo comento así Un poco rápido Pero ya haremos Una historia En charleta Y que venga Y que venga Alguna a contárnoslo Normalmente Eso es Normalmente se mete En bolsas Que con presión Entonces eso sujeta El carbono Pero claro Las bolsas Se generan arrugas Que luego esas arrugas Se quedan en el carbono Y ellos tienen Unas vejigas Hechas con la forma exacta Del interior del manillar Y entonces Eso lo que hace Es que no se formen Arrugas internas Que luego Deja residuos Eso es Y bueno Aparte de buscar La máxima ligereza Porque quitas Esa rebaba También a nivel estructural Es mejor Que sea todo continuo Bueno Lo podéis ver En su Instagram En su Instagram Tienen un post Hablando de eso Y se ve el acabado interior ¿Y el ganador es? No recuerdo el nombre Está en la página De Rayyemi Lo que sí que sé Es que nos escribió Por privado Claro, flipando Imagínate Ese premiazo que te toca Y el tío había estado En Tartesos Había estado en Tartesos Con nosotros Y creo que nos estuvo Saludando en Tartesos A mí me hizo especial ilusión Porque mola Que le toque el manillar Y dijo que nos mandaría Una foto cuando lo monte Que lo va a montar En su bici O sea que no Que le encaja guay Yo después de Abando Superbiker Que era la opción Número uno Que quería que le tocara Pues me ha hecho Mucha ilusión Que le haya tocado A un follo Y conocía Así que bueno Enhorabuena Lo estará disfrutando Ojito El momento en el que Ves que le ha tocado El manillar Eso tiene que ser bueno Joder Hostia A ver Yo creo que Que nos toque cualquier cosa Nos hace ilusión a todo Aunque sean unos calcetines Siempre que te toque algo Mola Pero ostras Que te toco el manillar Gemini Es como si te toca El premio gordo De la navidad Hablando de sorteos No sé si lo comentamos La semana pasada En el podcast para mecenas Sabéis que en los podcast En los podcast para mecenas Hacemos un sorteito De un detallito De Bicilab Que bueno En el próximo Intentaremos que sea Un premio guapo Ya Dilo 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 Charlie Sí Claro que sí Pues en el próximo Solo para mecenas Eso es En el próximo Only fan mecenas Charlie En el próximo podcast De Only fans Como dice Antonio Vamos a sortear Una mochila Uswi Vale Así que bueno Pues todos ahí Atentos Al podcast Y bueno Entre todos los Los fans Sortear Una mochilita Y lo que quería comentar Es que En el sorteo anterior El primer El ganador Tardo mucho En ponerse en contacto Con nosotros Entonces ya le dijimos Al segundo Que le mandábamos El premio Pero luego se puso en contacto Con nosotros El primero Entonces como la semana pasada Estábamos en Sevilla Y no podíamos hacer Sorteo Pues lo que hemos decidido Es que vamos a mandar Es una media de compresión Y una taza La intazón Lo vamos a mandar A los dos Vale Tanto al primero Como al segundo Entonces bueno No lo hemos mandado todavía Porque bueno Ya sabéis que vivimos Ahí un poquito al límite Pero bueno Lo mandaremos No que me hiciera Medio de los días libres Estos días Y no podía No podía Que ya vuelve Vuelve la carga Que Punto número 3 La cueva de Charlie Joder Eso es verdad O no es verdad Pasa que sí es verdad Sí Es un zulo Antonio No 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 Lo que yo creo Que pusiste es verdad Sí Lo de un domingo Con un sol espléndido Buen tiempo Y hace ese 3 horas De rodillo Dices Sí 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 Lo hice Lo hice Yo pensaba que era No sé Te juro que creo Un montaje A ver Esto era para quedarse con la peña Como todos los días No Yo lo digo Hombre Cada vez tengo más herramientas Ahí de 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 influencer O no sé cómo Pero bueno Que normalmente No me invento nada Eh A ver No tiene mucho sentido Luego fíjate Hasta Antu me escribió Por privado Dice Pero ¿Por qué haces esto? ¿Qué necesidad tienes? ¿Pero por qué haces esto? Sí sí Lo puso Lo puso así Yo estoy Sabéis que yo estoy muy adaptado Al rodillo O sea que yo Entreno cómodo En pandemia Sí que había hecho ya Algunos tirones De Alguna tirada larga Incluso Y Y lo que ocurre Es que Optimizo mucho el tiempo Al final yo tengo una Tengo una logística Un poco complicada Porque Yo vivo en un piso Pero las Las bicicletas las tengo en casa De mis padres Que Que está Dos kilómetros O sea que Lo único que llame Tengo que Tengo que moverme A por la bici Lo tengo todo muy optimizado Pero Tengo que No puedo salir de casa Montado en la bici ¿Vale? Entonces Podría Haberlo hecho Pero quería hacer El entrenamiento Eran cuatro horas ¿Vale? Del que me puso Talavera ¿Y qué ocurre? Pues Para sacar yo Cuatro horas el domingo Teniéndome que ir a comer Con la familia A Madrid Que teníamos una Una reserva en Madrid Que queríamos hacer una Pues un paseo Por Madrid Y comer Pues me tenía que pegar Un madrugón Increíble Entonces En cuanto Te descuidas un poco Claro Para pegarme ese madrugón Tienes dos opciones O acostarte muy pronto O dormir muy pocas horas Entonces En cuanto el sábado Te descuidas un poco Pues ya no te acuestas muy pronto Entonces ya Pues la opción de Dormir muy pocas horas Pues no No la No apetecía Y como Yo en el rodillo Pues al final Ya digo que estoy muy adaptado Y me gusta Pues A las ocho y media Me subí Al rodillo Entonces Ocho y media A tres horas Pues Sabes a la hora Que Que terminas Ducha en quince minutos Y Desayuné En el Durante las tres horas En el rodillo Con lo cual Tengo los tiempos Muy controlados Y bueno Y así lo hice Me puse la mediterránea En epic En directo También Pues bueno Pues al final Es una cosa Que no es fácil Porque Yo si que la he estado siguiendo Pero nosotros La poníamos la mediterránea En epic En la tienda Entonces no Al final No la ves Prácticamente Porque estás al trabajo A los clientes Y a ver No es que no saliese En bici Por ver la mediterránea En epic No Eso no Vale Pero bueno Si que me ayudó Bueno pues Estuve viendo ahí En directo la carrera Viendo los detalles Y se me pasaron Las tres horas Y al final Lo que hice fue Doblar la semana Yo hice tres entrenos Esta semana En rodillo Trenos de una hora Que son los que me pone Edu Y como dije Bueno si tenía que hacer Cuatro horas en rodillo Con tres Es más que suficiente ¿Qué hago? Porque claro Luego esa es otra Cuando le decimos Que es que Que de verdad Que es que No tenemos tiempo Ni para pensar Muchas veces Claro yo Digo bueno ¿Qué hago? Y entonces el sábado No me voy a poner A dibujarme Un entrenamiento Ahí O Entonces Y yo quería hacerlo En modo RG En modo RG Sabéis que El entrenamiento Se pone solo Y yo no tengo que pensar Eso se cambia la dureza Yo solo tengo que dar pedales Entonces Como eso hay que prepararlo Y no Y no tenía tiempo Quería acostarme pronto Para Para dormir Lo más posible Pues lo que hice Fue coger Los tres entrenamientos De la semana Y los fui poniendo Pues cogí el del viernes Le hice Cuando terminó Puse el del jueves Cuando terminó Puse el del miércoles Y los hice los tres seguidos Y bueno Me hice un entrenaco Y hecho Un entrenaco guapo Y a comer Y tal cual Y yo pensando que era un montaje Digo Tres horas de rodilla Hostia ¿Cómo ha hecho eso? Si no fue He hecho yo creo días más intensos Lo que pasa que Porque Un entrenamiento era En zona dos Que le metí en el medio Para Pues para recuperar un poco El primero Que era el duro Que era el de las series En zona cinco De tres minutos Que ese es el más duro Pero como le había hecho el viernes Y las había hecho No te voy a decir fácil Pero bueno Las saqué Bien Sin problema Entonces dije Va pues meto primero Las series estas Luego el descansito En zona dos Y luego al final Eran como unos sprints Pero bueno En el rodillo No me pongo de pie Para sprintar En el rodillo Simplemente pues Me siento Meto ahí los 20 segundos Fuertes Y bueno Me salió un entrenaco La verdad que Contento Me comí Me gasté Me gasté Bueno Entre barritas Y geles Y no sé qué Se me fueron 10 pavos Ahí en el entrenamiento Como si hubiese salido Y hubiese parado En la venta A desayunar Invitar a Iota Yo creo que lo has dicho Alguna vez ¿Qué rodillo utiliza Charly? Es el Drivo 2 Elite Drivo 2 Que sí Que alguna Eso me han preguntado Me preguntaron ¿Qué bici pones encima? Pues esa Esa es buena Tengo una Tengo una Trek 2100 Es una bici Del año 1991 Que es la Primera bici Con la que yo Competí En cadete Pero esto es de montaña ¿No? No, no Carretera Ah, vale No hay más años Que yo la bici Claro, yo La primera bici Que tuve de carretera Fue una Orbea Una Orbea De acero De una Orbea Moncayo Era una Orbea De las que había De los años 80 De gama muy baja Que la heredad Vamos, me la dio mi primo Un día la tenía por ahí En una cuadra La vi Por lo típico Yo ya montaba en bici de montaña Y la cogí Pero luego ya Cuando eso fue para Era pues Junio Era Bueno, no sé Con 13 años O por ahí Y ya cuando quería Quise competir en cadete Pues claro Esa bici no valía para competir Y bueno Después de un verano Trabajando en el campo Cogiendo patatas Pues me compré Una de segunda mano Una Trek Y esa Trek Es muy especial Porque Tú Antonio Seguramente Que te acuerdas Son unas Trek Que venían Con los tres tubos de carbono Eran de aluminio Pero venían Con tres tubos de carbono Entonces yo tengo Era guapísima Con los racores Guapísima Claro Con racores Racores de aluminio Pero los tubos principales De carbono Entonces había una versión Que era la 2100 Que es la que yo tengo Que tenía los tres tubos principales Y luego había una Que era la 2300 Que también tenía Vainas y tirantes de carbono Y bueno Pues con esa fue Con la que yo competí En cadete y junior De hecho se me despegó Los racores Me los tuvo que pegar Perucha un par de veces Bueno Y esa bici vino De Estados Unidos Pues la trajo Mi entrenador De Estados Unidos Y luego me la vendió Mi entrenador A mí De segunda mano Y un día Voy a mirar Por curiosidad El nombre Porque me escribieron Por Instagram Que te la querían comprar Me dijo Pero como Que sacrilegio Estás haciendo De meter De meter esa bicicleta En el rodillo Y mira Lo tengo Es que le he preguntado Porque yo soy De los que piensan Que las bicis En el rodillo Sufren muchísimo Claro Y más tú Que haces Una horita Porque sí Haces A ver Es una bici vieja Que podría estar En el museo Porque tampoco es una bici Que esté para usar Pero bueno Y suena Porque a lo mejor Ya están los racores Despegados Suena clac 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 Por todos los lados Pero bueno Y bueno Digo el nombre Iván Álvarez Me escribió Y ya te digo Que me regañó Por tener esa bici En el rodillo Esa bici Y ahí sigue Cuéntalo Cuéntalo La primera bicicleta Que yo probé En mi vida De carretera Yo nunca había hecho Un ciclismo de carretera Y le dije a Charlie Déjame la bici Y me la dejó Un día No sé qué año era Y me dejó la bicicleta Y yo dije Te lo juro Yo era anticiclimo de carretera Me daba miedo Y no quería La bicicleta de carretera No quería Hasta que ya Me dio la tontería Por probarla Me fui Desde el ensanchevalle De casa a la casa a campo Estuve haciendo una ruta Por la casa a campo Y volví loco Enamorado De hecho tengo fotos por ahí Que me iba haciendo Digo Hostia que maravilloso Soy ciclista Soy ciclista Y Claro Pero ¿Qué edad tenías? ¿Cuentas tu primera vez En bicicleta de carretera? Mayor Yo era mayor No sé decirte Que tendría 22 años O 23 Fue en el 2000 No A ver Eso sería En el 2010 O tanto Sí Yo nunca había hecho Biciclimo de carretera No he hecho en mi vida Nunca Pero ni tocarla Yo recuerdo que Le pedí a mi padre Cuando era pequeño Me encapiché Fácil con 29 o 30 años Yo creo Un viaje que hice a Calmera Que pasé por Calmera Pues eso Para mí Calmera era Te hablo yo Como a 11 años Como ir a A seguro Disney Claro Y recuerdo Entrar a Calmera Porque había que comprar Alguna historia de bici Cualquier tontería Que tuviera que comprar Mi padre Y yo vi una bicicleta No me acuerdo la marca que era Una bicicleta de carretera Para niños De rollo Una talla muy pequeña Sería marca Calmera incluso No sé lo que era Pero era una bicicleta de carretera Claro Yo tenía mi Por aquel entonces Por mi California Lo que sea Y yo Me acuerdo que eso Y dije Papá yo quiero esto Yo quiero esto Y me dijo mi padre Sí espérate que te voy a comprar Pero yo me acuerdo Que me tiré meses Digo por favor Que me traigan los reyes magos Esa bicicleta Nunca me la trajeron Que me traigan Y la siguiente bicicleta de carretera Fue la de Charlie La probé Me quedé loco Flipado Es alucinante Fíjate Fuiste a comprar una Sí me compré Al ese Me pedí La MMR ¿Qué modelo era? La Miracle La Miracle Una MMR Miracle Había una Especial También de la época Parecida a la 3 Que estás diciendo Que tenía también Los tres tubos ¿Te acuerdas? Tenía también racores En esa misma línea Ah sí También no la conozco No me acuerdo Era el modelo Epic Era una Epic Especial y Epic De carretera Y tenía también Los tres tubos Y los racores Sí Sí Y Jota ¿Cuál fue tu primera vez En bici de carretera? ¿Mi primera bici de carretera? Como te cuente la mía Vas a flipar Claro Ahora vas tú Ya dejamos la última No sé si estás preparado Para escucharlo Antonio Cuenta, cuenta Porque la mía es peor Que las tres seguro No Vas a alucinar La mía es la mala Y yo te empecé un Durace ¿A mí o no? No, no Jota Ah, joder Una BH, tío ¿En serio? De la ojo, ¿no? Una G5 Hombre Eso es muy moderno ya Una Prisma ¿Puede ser? Una Prisma puede ser Puede ser, sí O sea, ya Tenía mucho tiempo, ¿sabes? Pero me la compré ¿De segunda mano o qué? Fui hasta Hasta Talavera de la Reina, tío A por ella Con un Tegra de Tres por diez Creo que llevaba ¿Y de aquella ¿Cómo lo localizaste? ¿O veáis a internet? A internet, claro Si yo estaba muy joven Yo pienso en mi época Yo nací con el WhatsApp Ya casi No, empecé a mirar por ahí En el Miranuncias Y todo eso Incluso no Creo que Segunda mano Ni por la pop En segunda mano En el Miranuncias Yo no me acuerdo Yo de esa bicicleta Cuando fue eso Bueno, pero si tenía Estas dos cubiertas puestas ¿No te acuerdas de aquello? Que tenía La rueda trasera Dos cubiertas puestas Para no pinchar El dueño ahora mismo Nos está escuchando Tío, que gracioso Estaría genial Déjanos un comentario Univo Que es el dueño De la leche Una cubierta dentro de otra Sí, tío Como antipinchazos O sea, fui a por ella Y era una BH prima Blanca y roja La típica ¿Aluminio? Claro Aluminio Con la horquilla de carbono Y recuerdo Una rueda Shimano Era shimanista Ya por aquella época O sea, que tenía Es verdad O sea, lo tuyo es de cuna ¿No? Lo de Shimano es de cuna Yo nací Yo nací con un XTR Entre las piernas Un LX, tío Un LX De antaño Y nada Tenía un Tegra y eso Y nada Muy bien Y como anécdota Pues nada La rueda trasera Es que Charlie ya no se acordará Pero la rueda trasera Llevaba puesto, tío Porque me dijo No, porque es que así Pincho menos Claro ¿Cómo no vas a pinchar? ¿Cómo vas a pinchar? Si lleva Una cámara súper finita Una cubierta de De veinti... Joder Es que de veinti... Claro, una más estrecha Y encima una más De diecinueve De diecinueve Y encima Creo que no llevaba Ni veinticinco Llevaba todavía De veintitrés Y nada O sea, me quedé flipado Claro Tuve que ir una vez Bueno, en fin Tuve que ir a Bicis Pinto Cuando no trabajaba Allí a por una cubierta Y bueno, en fin La cambio rápido Por una cubierta De carbón Sí, una Type GTC Sí, sí Claro, eso Es la típica bici Pues lo típico De... Para engancharte Claro Que yo quería probar carretera Y eso Y dije Ya buscaba bici De segunda manera Con multegra 400 euros Me costó la bici Hostia, que bueno No recuerdo todavía Hasta Talavara de la Reina fui Ojo Para el tema precios A mí la MMR Miracle Que hablo Que me compré No recuerdo el año Pero es fácil comprobar Me costó 1499 euros 1500 pavos Bici Full carbono En Ultegra Full Ultegra Por eso no te... Ojo El pre El pre Ya, pero tú imagínate Yo no es que no recuerdo De verdad Tengo que pensarlo La mirada Sí, 2000 No, 2000 Claro, 2011 O por algo Ah, no Te compraste en TG Y con frenos normales, ¿no? 12 Sí, claro Pues seguramente Te pones a vender la hora Y te das lo que pagaste tú Sí La vendí hace mucho tiempo Y tú, Antonio Pues mira Yo empecé desde el principio Con bici de montaña Tengo una historia Con mi bici de montaña Que aquí en Ojen Se hacían carreras Lo he contado alguna vez Y en alguna entrevista Que me han hecho Se hacían carreras Antes de que yo montara en bici Aquí se hacía un campeonato Que era el campeonato Villa de Ojen Y eran diferentes pruebas Entonces yo de aquella Iba a las carreras a verla Ni siquiera tenía bici Y yo quería una bici Quería una bici Quería una bici Echaba una mano en lo que podía Con el organizador Que es el POVA Y bueno Pues aprobé Terminé el colegio LGB Y yo tampoco estaba de aquella Y tenía O la opción de ir de viaje De fin de curso Con el colegio a Madrid O una bici Y mi madre me dijo Que las dos No, que una u otra Y dije Bueno, pues una bici Total Mi primera bici de montaña Pues fue ahí Y ya Bici de montaña Bici de montaña Yo entrenaba con la bici de montaña Mucho mountain bike Casi nada carretera Porque no tenía Entre otras cosas Me compré luego de aquella Después ya para competir Un poco mejor Una Marine Bear Valley Y cuando ya tenía La Marine Bear Valley Que ya estaba compitiendo Con el equipo Motomercado Que era un equipo Que tenía una tienda De motos Y de aquellas También vendían bici En Fuengirola Pues claro Yo necesitaba una bici carretera Y había que salir más Y un amigo mío Jorge Becerril De aquí de Marbella Pues había tenido Un accidente Con la bici que tenía Que era una racesa Una racesa De acero Hecha aquí en España De marca española auténtica Montada en 105 De aquella Con 8 velocidades Y con los cambios abajo ¿Recordáis que los primeros cambios Que yo tampoco los he conocido Teníamos que llevar la mano En el cuadro Efectivamente En el cuadro La mía los llevaba abajo también Y yo le hice la grey De poner las manetas arriba También Claro Entonces A mí no me daba Para comprar una bici Y le dije a Jorge Jorge ¿Por qué no me vendes Todos los retales Que te han quedado Del accidente? Porque si iba a comprar Una bici nueva ¿No? De aquella Le pagaron por los daños Tal Si iba a comprar una bici nueva ¿Por qué no me vendes Los retales Y yo le pongo lo que falta Y me hago Me monto una Y fui a su casa A recogerla Me la regaló Me regaló lo que era El cuadro Eh Cuadro Bueno Tuve que poner una horquilla Que estaba rota Una rueda delantera Creo que un manillar Me lo pusieron en motomercado Y esa fue mi primera bici Una Racesan 105 Con manetas abajo Y Y con un De aquella teníamos Un 52-39 Creo No 52-42 Me parece Y el Y el piñón más grande Era un 21 Y claro Yo cada vez que salía Con el grupo Que tenía que bajar a Marbella De aquellas Tampoco estaba la carretera Que hay actualmente Que es una carretera ancha Tendida Que sube a Ojen Era la carretera antigua De curva Con repechos Que te dejabas la vida Y ahora Y ahora Si no tenemos Mínimo un 28 Parece que no somos nadie Yo estoy haciendo juvenil Pues con el 42-21 Retorciéndome encima Para salvarlo ¿Competiste en carretera Alguna cosilla? Sí Sí Algunas carreteras ¿Con esa bici o luego? Con esa bici Ah, sí Sí, sí Con esa bici Corré alguna Sí Con esa bici Corré alguna Y luego ya después No me acuerdo La siguiente bici Que carretera que tuve Ya fui cambiando bici Pero esa fue mi primera Nunca se me olvida De cómo fue Y la que fue La pintaban de tres colores Siempre salía pintar La parte frontal de un color La intermedia de otra La tercera de otra Intercambiaba Y además era la época En que salía el flúor Y se puso en modo Un poquito amarillo Así flúor Un poquito naranja flúor Eran bici más atrevidas Esa fue Qué buena Pues nada Bueno Termino de contar Te me he contado muy rápido Que también es parte de charletas Así que hoy va todo mezclado Que ha salido a colación De lo que me preguntó Antonio La bici que tenía puesta en el rodillo Pues el otro día Alguien me comentaba Que si el rodillo mío Que si medía los vatios Con el rodillo O con el potenciómetro de la bici Y claro Ya le dije que la bici No tenía potenciómetro Porque ya Es una bici clásica Y la tengo sin potenciómetro Pero el rodillo este Que es el Elite Drivo 2 Que bueno Ahora mismo es el más alto de gama Aunque bueno Ahora hay otros el Directo Hay otros modelos Que también funcionan muy bien Este yo le compré Porque En ese momento Ahora hay muchos rodillos Que mide fenomenal En ese momento Los rodillos Hay algunos que estiman La potencia Y otros que miden Entonces este Lo que tiene es Un sensor Una galga extensométrica Que ya un día En charletas Explicaremos Cómo funcionan los potenciómetros Que me lo tengo por ahí anotado Lleva un potenciómetro En el eje Entonces no es La potencia del rodillo No es potencia estimada Sino que es potencia medida En el eje del rodillo Por el potenciómetro que lleva Y luego pues ya lleva El ajuste Por corrientes De la dureza ¿Vale? Entonces bueno Que el rodillo mide bien Es muy robusto Funciona muy bien Tiene kilómetros ya O sea que Tiene más kilómetros Que toda la bici Que tengo ahora mismo Yo creo Y bueno Va bien ¿Nunca te has planteado Una bici de spinning Para entrenar en casa? Sí Podría Ponerlo Pero es que Bueno Como en esa bici encima Me encuentro cómodo ¿Sabes? Tengo Me encuentro cómodo Y me ocupa poco espacio Y tengo el rodillo Que funciona bien Pues bueno De momento Ahí lo tengo Lo tengo puesto No lo toco No lo muevo Bajo al zulo Enchufo el ventilador Enchufo el rodillo Le doy al play Y ya está Sí Eso es muy importante Se puso un pro-steel En esa bici Y dijo Voy ya aquí He hecho las horas No Ahí tengo Tengo el cube Que me va bien Pero el que tengo Ahí el sillín A lo mejor se tenía que cambiarle Pero bueno Como no hago tres horas Todos los días Que Bueno Adiós gracias Para una hora Tiembla valero Tiembla valero Que bueno Que hemos tenido hoy Charletas Incrustadas en nuestras mierdas Creo que ha quedado guapísimo Y yo creo que ha quedado un podcast Esta vez Yo no sé el tiempo Que llevamos dos horas y media Dos horas y media Ya la locura Se nos va Se me está gastando Ojo Eso no había pasado nunca Igual que hemos sido capaz De petarle la voz a Hermida Se me está gastando La batería de los Airpods O sea que esto es una puta locura Así que bueno Lo primero Está en supercompensación también Está en supercompensación los Airpods Que lo primero de todo Dar un millón de gracias a Hermida Si ha llegado hasta esta parte del podcast Que no lo sé Un millón de gracias por estar aquí Que siempre es un placer Ya nos ha puesto un history Etiquetándonos Oh que buena Y Un millón de gracias a Antonio Ortiz Un millón de gracias a Ayota Un millón de gracias a Charly Un millón de gracias a todos Y cada uno de los que nos estéis Escuchando durante No sé ni los minutos 120, 150, 160 minutos De podcast Y yo como siempre Pues me despido Hasta la próxima semana Solo un detalle Para acabar Que si Charly Ha aparecido hoy Con el dorsal a la salida De Tarteso Cuando vaya a la cave No lo quitan todo el año Señores Destino Key La musiquita Dorsal de la cave Un abrazo Un abrazo Lo pongo hasta el final ¿No? ¡Olé! Siempre Final Siempre Un millón de gracias a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!